Hogwarts. Este mago no es científico este vídeo es puramente para entretenimiento y no infringe derechos de autor ni leyes. Los derechos de la novela y la imagen son del autor original, no reclamamos propiedad. No se olviden de darle like y suscribirse. Capítulo 101 Los estudiantes deben ayudarse unos a otros. ¿Qué pasa? Andy implinó la cabeza y preguntó. Jeje, eso es todo, dijo George con algo de vergüenza. Le escribí a mi hermana antes y ella me dijo que el tío Kille compró una escoba nueva. Estábamos pensando que el Kidditch terminaría en unos meses. Son las finales, así que, puedes, dijo Fred mientras constantemente insinuaba a Andy con sus ojos. ¿Papá compró una escoba nueva? ¿De dónde sacó el dinero? Otra vez corrupción. Andy puso los ojos en blanco, no lo olvides, soy un Ravenclaw, ¿cómo podría hacer algo para mí? ¿Para difamar al enemigo? Esto no cuenta como difamar al enemigo. Porque Ravenclaw ha sido eliminado. George y Fred bloqueó las palabras de Andy directamente con una frase. Así es, Ravenclaw ha sido eliminado. Está bien. Te responderé y preguntaré, dijo Andy abatido. Gracias. Fred le dio unas palmaditas a Andy, cuando ganemos el dinero, te prepararemos regalos de cumpleaños dobles. Después de eso, George y Fred se fueron satisfechos, dejando solo a Andy, sentado allí suspirando. No te desanimes, hermanito. Cuando me una al equipo el próximo año, definitivamente llevaré a Ravenclaw a ganar el campeonato. Al escuchar la voz del otro lado, Andy levantó la vista. Otonio Zan. O Zan Kiu. Ella es una estudiante de segundo año de Ravenclaw, la única chino-estadounidense en la escuela y una vecina del pueblo de la vida anterior de Andy. Andy no la conocía muy bien, solo la vio unas cuantas veces en la sala común y la saludó algunas veces. Entonces tienes que trabajar más duro, sonrió Andy. Ahora que se planteó el tema, Andy simplemente preguntó algunas dudas que habían estado presionando en su corazón. Kiu, ¿hay magos en China? Debería haberlos. Dijo Zan Kiu con cierta incertidumbre. Nuestra familia es muy emigre a Inglaterra hace mucho tiempo y también soy la única bruja de mi familia. Pero creo que, como puedo aprender magia, debería haber magos en China. Andy asintió, esta es la verdad. Como Zan Kiu es una bruja, debe haber magos en China. Hermione también pareció curiosa cuando escuchó esto. Escuché que las condiciones nacionales en China son diferentes a las nuestras, y no sé cómo es el mundo mágico allí. ¿Quizás se llama mundo de cultivo? Andy también tenía curiosidad. Después de graduarme, quiero viajar y ver cómo es el mundo mágico en otros países. Hermione parecía anhelante, primero podemos hacer un plan de viaje. Bueno, primero de Europa a Asia. Y luego tomar un barco a Egipto, ¿qué te parece? Sugirió Andy. Tengo que mirar el mapa antes de poder decidir. Hermione decidió ir a la biblioteca de buscar libros e información después de cenar. Zan Kiu miró a Andy a la izquierda y a Hermione a la derecha. Obviamente los dos todavía estaban hablando conmigo antes, pero mientras conversaban, los dos se juntaron. Los niños de hoy son tan precoces. Pensó Zan Kiu. Según Andy, esto no se considera precoz. En la antigüedad, podíamos comprometernos en dos años. Incluso en los tiempos modernos, todavía hay muchas personas que se enamoran temprano, e incluso los estudiantes de primaria tienen sus parejas. Kiu, ¿tienes planes de regresar a China durante las vacaciones de verano? Andy quería encontrar un agente de compras. No lo sé. Zan Kiu negó con la cabeza, depende de la familia. Si tienes planes de regresar a China, quiero que me compres algo, dijo Andy con cierta timidez. Está bien. Si tengo algún plan de regresar a China, te lo diré, dijo generosamente Zan Kiu. Gracias. Dijo Andy agradecido. Luego los tres conversaron sobre otros temas. Andy estaba muy interesado en el mundo mágico chino, pero desafortunadamente Zan Kiu tampoco sabía mucho sobre la situación allí. A Andy le gustaría visitar China, pero nadie dejaría que un adolescente saliera solo. Andy estaba charlando alegremente, pero no sabía que del lado de Uflepuz había un pequeño mago cuyos ojos estaban casi cerca de él. Después de terminar el desayuno y comer los melones nuevos producidos anoche, Andy quedó satisfecho y listo para ir a la biblioteca a leer. Hola, Andy. Cedric Diggory pasó junto a Andy sin darse cuenta, como por casualidad. Hola, Cedric, buenos días, saludó Andy. La familia Diggory también es vecina de Andy, Cedric es un pequeño mago muy bueno y su padre es un bebé showman. ¿Vas a la biblioteca? Preguntó Cedric. Andy arqueó las cejas inesperadamente, sí, voy a ir a leer un libro. Como se esperaba de un Ravenclaw, me encanta aprender. Cedric lo elogió dos veces, lo que lo hizo sentir un poco avergonzado. Hermione miró hacia abajo y se rió entre dientes. Ya había visto que Cedric quería pedir algo y que era algo que sería difícil de decir. Andy, somos vecinos y yo soy dos años mayor que tú. Si hay algo que no entiendes sobre tus estudios, puedes venir y preguntarme. En este punto, Cedric bajó la voz, solo para ayudar. Tú puedes hacer tu tarea. Ser cortés por nada es adulterio o robo. Eres demasiado obvio. Andy suspiró, dime, ¿en qué puedo ayudarte? Jejejejeje, Cedric parecía un poco tímido y su voz era casi demasiado baja. Wen dijo, ¿quién era la chica asiática? ¿Estabas charlando cuando desayunamos en el auditorio? ¿Te refieres a Kyu-Zang? Hermione miró a Cedric con una mirada maliciosa en su rostro, Otilde ya lo tengo, ¿quieres conocerla? Kyu-Zang. Es un nombre realmente bonito. Cedric parecía enamorado. Andy. Punto 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 al pasar por una ventana, Andy miró de reojo el paisaje fuera de la ventana. Comprendido. La primavera está aquí y es la temporada del avivamiento. Andy le dio unas palmaditas a Cedric, buen hermano. Hablé con Kyu sobre el mundo mágico en China antes. Si estás interesado, puedes investigar esta información. Gracias, Andy. Derek parecía agradecido, ¿es tu cumpleaños pronto? Dile dime lo que quieras. Andy también estaba muy satisfecho. ¿Ves qué significa ser espiritual? Pensando nuevamente en mis tres terribles compañeros de cuarto, sentí pena por tener dinero de bolsillo incluso para comprar algunos bocadillos para las chicas. Mire a Cedric, que está dispuesto a sangrar mucho solo por tener la oportunidad de conocer a Zangkyu. A Andy no le sorprendería en absoluto que Cedric pudiera sostener a la belleza en sus brazos. Además, Kyu planea participar en la selección del equipo de Kidditz de Ravenclaw el próximo año. ¿No eres un pretendiente de Uflepuz? Esta también es tu oportunidad. Al ver que a Cedric le estaba yendo bien, Andy también estaba dispuesto a hablar más. Cuando encuentres y tenemos la oportunidad, nosotros cuatro, Hermione, tú y Zangkyu, nos reuniremos. Luego Hermione y yo hablaremos, y ustedes dos solo pueden hablar entre ellos para evitar la vergüenza. Gracias, buen hermano. Cedric parecía agradecido. El mundo mágico de China, y el Kidditz, Cedric ya sabía qué temas preparar. Andy dijo intencionadamente. Cedric, conozco un pasaje secreto que conduce a Oxmeade. George y los demás te lo dijeron, ¿verdad? Cedric le dio unas palmaditas a Andy y dijo, por favor. Capítulo 102 El camino mágico de la señora Ravenclaw. Hermano, ponte en camino. A mí, Andy Collins, me gusta tener amigos con una personalidad audaz como tú. Mientras hablaban, los tres caminaron hacia la puerta de la biblioteca. Cedric, ¿juntos? Preguntó Andy. Uh, Cedric vaciló por un momento y dijo tímidamente. Nuestro equipo de Uflepuz practicará Kidditz juntos. Más tarde Andy miró a Cedric con tristeza. ¿Acordamos estar juntos en el fondo? Como resultado, ustedes, los Uflepuz, están entrenando en secreto a sus espaldas. ¿Aún ya no son buenos hermanos? Además, no importa lo bien que practiques, nadie se preocupará por ti. La Copa de Campeones de este año está destinada a nacer entre Gryffindor y Slytherin. Vamos. Vítorio Andy sin sinceridad. Cedric parecía serio. Tenemos un juego con Slytherin el próximo mes. Mientras ganemos más de 120 puntos y atrapemos la Snits dorada, podemos competir con Gryffindor por el campeonato. Bien. En cuanto a ver el juego, a menos que Ravenclaw gane, el juego no tendrá sentido. Al entrar a la biblioteca, Hermione encontró con entusiasmo algunos libros sobre geografía humana, con la intención de hacer un plan completo para su viaje de graduación. Partiendo de Europa, pasando por Asia, América del Norte, África y finalmente regresando a Europa, completamos un viaje alrededor de la Tierra. Después de hacer un plan aproximado para el viaje, el siguiente paso es hacer un plan detallado. Según Hermione, el plan de viaje debe ser específico para un determinado país, una determinada ciudad, una determinada atracción o incluso una determinada tienda antigua. Hablando de viajes, Andy de repente recordó algo, Hermione, durante Navidad, le dije a Isa que la llevaría a un parque de diversiones Mugle durante las vacaciones de verano, quizás tendría que molestarte entonces. Isa es mi hermana. Agregó finalmente Andy. ¿Quieres ir al parque de diversiones? Hermione pareció sorprendida. Cuando vengas aquí, recuerda escribirme una carta con anticipación. Después de fijar la hora, le pediré a mi papá que conduzca para recogerte. He estado de acuerdo. Dehe exhaló un suspiro de alivio y casi soltó a Isabel. Después de concertar una cita para encontrarse durante las vacaciones de verano, Andy y Hermione finalmente se callaron. Hermione continuó haciendo planes para su viaje de graduación, mientras Andy se mantuvo inquebrantable y continuó leyendo libros sobre teoría mágica. Andy ha ganado mucho en estos dos días. Andy recordó haber escuchado esa teoría mágica en cierta película de su vida anterior. El hechizo mágico consiste en escribir el código fuente del mundo real. Si esta teoría se aplica al mundo de Harry Potter, realmente tiene sentido. Andy a veces se pregunta si el mundo online fue creado por humanos. Entonces, ¿el mundo real también es creado por seres de dimensiones superiores? Para esos seres de alta dimensión, el mundo real donde vive Andy es en realidad el mundo en línea. Y los magos que dominan la magia son en realidad virus en el mundo en línea. Cuando los logros mágicos de un mago alcanzan un cierto nivel, se convierte en una inteligencia artificial en el mundo en línea. Si se coloca en el mundo real, él es Dios. La razón por la que la imaginación de Andy estaba tan abierta fue principalmente porque leyó el poema escrito por la señora Ravenclaw. Si miras el poema desde una perspectiva mágica, se puede decir que la señora Ravenclaw es una tototerreno mágica. Andy pudo encontrar rastros de cientos de hechizos en ese libro de poesía. También hay muchos efectos mágicos que ni siquiera Andy puede entender por el momento. Tal vez la señorita Ravenclaw, como yo, quiera aprender toda la magia del mundo, pensó Andy. Si combinas magia con diferentes efectos, puedes hacer casi cualquier cosa en el mundo. Andy sintió que podría haber encontrado el camino mágico de la señora Ravenclaw. Conocimiento y sabiduría. El conocimiento es acumulación, dominar una gran cantidad de magia. La sabiduría es el uso, el uso razonable de toda la magia que tienes. Si todo lo descrito en ese poema se logró mediante magia, entonces los logros mágicos de la señora Ravenclaw deben haber alcanzado un nivel extremadamente alto. Es posible que no pueda hacer realidad sus deseos, pero puede usar magia combinada para lograr un efecto similar. Ella puede hacer cualquier cosa con magia. Entonces, el motivo de su prematura muerte, Andy supuso que tal vez fue una trampa y su cuenta fue prohibida. Andy ha estado leyendo un libro teórico sobre magia combinada durante los últimos dos días. El camino mágico de la señora Ravenclaw, que de hecho es muy adecuado para Andy que tiene un sistema. Andy a veces piensa que si un día aprende toda la magia del mundo y puede combinarlas a voluntad, entonces ¿qué nivel alcanzará su logro mágico? Los amigos que han visto películas de ciencia ficción saben que si la inteligencia artificial crea un cuerpo para sí misma, puede ingresar al mundo real desde el mundo en línea. Por ejemplo, Ultron. Entonces, si los logros mágicos de un mago alcanzan el reino de Dios, ¿inteligencia artificial puede completar la superdimensión creando un cuerpo? Andy se frotó la cara. La ensoñación termina aquí. La magia requiere un aprendizaje práctico, pero en ocasiones soñar despierto también puede ayudar a estimular el espíritu de lucha. Todavía hay que tener sueños, por si acaso se hacen realidad. Al mediodía, Andy se encontró con Malfoy en el auditorio. Su rostro estaba un poco pálido y no parecía tan llamativo como antes. Aunque Goyle y Crave seguían dando vueltas a su alrededor, Malfoy permaneció en silencio y los ignoró. Andy había especulado previamente que Voldemort modificó la memoria de Malfoy. Si Dumbledore lo hubiera curado, Malfoy todavía tendría recuerdos de esa época. Al notar la mirada de Andy, el rostro de Malfoy se ensombreció. Todavía recordaba lo que sucedió durante este periodo, por lo que, naturalmente, entendió que él estaba asumiendo la culpa de Andy. Si no hubiera sido por Andy, Quirrell no lo habría atacado. Al principio, Quirrell simplemente quería vengarse de Malfoy. Después de todo, fue Malfoy quien lo obligó a abandonar Hogwarts y posiblemente ser castigado por Voldemort. Fue sólo en el proceso de venganza contra Malfoy que Voldemort recobró el sentido. Después de comprender la causa y el efecto del asunto, aunque Voldemort estaba enojado con Quirrell, la situación general se decidió en ese momento y Voldemort tuvo que prepararse para el plan posterior. Entonces Voldemort se aprovechó de Malfoy. Al ver que Malfoy lo notó, Andy sonrió y asintió. Parece que este niño ya lo ha recordado. Andy se sintió un poco aliviado. Aunque tomó muchos problemas, Malfoy no estaba muerto después de todo. Andy sintió que todavía tenía un resultado final. Aunque muchos fanáticos de Harry Potter dijeron que Malfoy era un chico malo en su vida anterior, ahora es sólo un niño. Las personas pueden causar problemas, pero no pueden involucrar a los niños. Por supuesto, si Malfoy realmente se convierte en un chico malo cuando sea mayor, cuando sea adulto, dale una maldición asesina. Pensó Andy. Capítulo 103. Aterrorizar a un niño de 11 años. Para Andy, los sentidos de Malfoy eran muy complejos. Estaba en el centro de atención debido al plan de Andy, y Quirrell tomó severas represalias debido al plan de Andy. Mientras se recuperaba en la enfermería de la escuela, Malfoy también reflexionó sobre esto. ¿Te han aprovechado? Por un lado, sentía que Andy no pensaría tanto, después de todo, durante el primer período de clases, nadie sabía que Quirrell era una mala persona. Por otro lado, sintió que Andy tenía malas intenciones al empujarlo a la recepción. Al ver a Andy sonreírle y asentir con la cabeza, Malfoy se sintió extremadamente complicado por un momento. Ja Andy se rió entre dientes, inclinó la cabeza hacia Malfoy y nos indicó que saliéramos y charláramos en privado. Malfoy. Punto 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 voy a salir después de saludar a Hermione, Andy se levantó, miró primero a Malfoy y luego salió del auditorio. El rostro de Malfoy se oscureció. Si no salía, parecería que le tenía miedo a Andy. El auditorio estaba en el primer piso, Andy salió del castillo y encontró un lugar desierto. Después de esperar un rato, Malfoy se acercó vacilante. ¿Cuál es el problema? Preguntó Malfoy secamente. Quiero saber, ¿todavía tienes recuerdos de hace un tiempo? Andy fue directo al grano, después de ser atacado por Kirrell. Tu memoria debe haber sido modificada, ¿verdad? ¿Cómo lo sabes? La expresión de Malfoy cambió. Andy sonrió y dijo, no te pongas nervioso, solo tengo curiosidad. Soy un Ravenclaw, así que es normal tener mucha curiosidad, ¿verdad? ¿Por qué sentir curiosidad? Malfoy sintió que se estaban burlando de él. Collins, ¿hiciste esto a propósito? Preguntó Malfoy sonrojado. Esta es una investigación académica seria, dijo Andy con cara seria, en el mundo mágico, no hay muchos ejemplos de modificaciones de los recuerdos de las personas. Especialmente aquellos cuyos recuerdos fueron modificados y que al final todavía estaban vivos son aún más eso no es de lo que estoy hablando. Malfoy dijo enojado. Estoy hablando de deshacerme de Kirrell. ¿Me pediste que lo hiciera a propósito? Por supuesto que lo hice a propósito. ¿No? ¿Pasamos notas? Andy le dio a Malfoy una mirada diferente y luego reaccionó. Oh, no esperaba que Kirrell fuera una mala persona. Pensé que solo era un profesor no calificado. El rostro de Malfoy se veía mejor. Con solo mirar la mirada tartamuda de Kirrell, ¿quién hubiera pensado que en realidad era un mortífago? Dime, ¿todavía tienes algún recuerdo de antes? ¿Cómo se siente que te modifiquen la memoria? Preguntó Andy nuevamente. ¿Por qué debería decírtelo? El rostro de Malfoy se puso rojo y se sintió ofendido. Por supuesto, Malfoy también tenía un secreto que no podía contar. En la memoria alterada, su padre Lucius Malfoy era un mortífago, y él era un pequeño mortífago fanático. Llegó a Hogwarts para robar la piedra filosofal y resucitar al Señor Oscuro. Andy miró a su alrededor y dijo casualmente. Malfoy, ¿sabes por qué te invité aquí? Malfoy miró a su alrededor, su rostro se puso ligeramente pálido. Collins, ¿qué quieres decir? Este es uno, warts, no creo que te atrevas. Para atacarme. Andy rápidamente sacó su varita. Todos están petrificados. Un rayo mágico salió volando, y Malfoy fue golpeado hacia atrás y salió volando, todo su cuerpo estaba rígido e inmóvil. Andy miró a Malfoy con condescendencia, inclinó la cabeza y dijo en tono casual. Mira, me atrevo. Andy no quiso intimidar al niño. Andy vio a través de los pequeños pensamientos de Malfoy de un vistazo. Muchas veces, los llamados conflictos parten de un asunto pequeño y poco a poco se vuelven irreconciliables. Como Harry y Malfoy en el libro original. Su conflicto inicial en realidad surgió de no poder hacer amigos. Andy no le teme a Malfoy, pero su padre Lucius Malfoy tiene una gran influencia en el mundo mágico británico. Si Malfoy iba a casa y se quejaba, siempre habría algún problema. El padre de Andy, Kille Collins, trabaja en el ministerio de magia y Andy no quiere que su comportamiento en la escuela afecte el trabajo de su padre. En este caso, era necesario asustar a Malfoy. Por supuesto, Andy tenía mucha curiosidad acerca de cómo se sentía al modificar su memoria. La magia de la memoria también es una magia de muy alto nivel entre todos los sistemas mágicos. Andy continuó. ¿Estás pensando que no me atrevo a matarte? ¿O quieres contárselo al profesor Snape y a tu padre? Malfoy estaba rígido, su rostro y sus ojos no habían cambiado. Pero es demasiado fácil adivinar los pensamientos de un mocoso tan pequeño. Tienes razón. Realmente no me atrevo a atacarte en la escuela después de escuchar esto, Malfoy se sintió aliviado y luego pensó en cómo vengarse de Andy en el futuro. Antes de que a Malfoy se le ocurriera una buena idea, Andy continuó. Pero nos graduaremos en algún momento, ¿verdad? Probablemente no quieras tener que estar en guardia contra mí en ningún momento en el futuro. ¿Atacar? El corazón de Malfoy se apretó al escuchar esto. Andy sabía en su corazón que este pequeño truco podría asustar a Malfoy por un tiempo, pero la característica de los niños traviesos es que solo les importa comer y no golpear. Andy decidió atacar directamente, solo me interesa la magia. ¿Cuál es la diferencia entre magos y mugles? ¿Por qué los magos tienen poder mágico? Tal vez, solo podemos conseguir esto diseccionando a algunos magos y mugles. Lo mismo ocurre con la magia de la memoria. Si no me lo dices, entonces solo puedo atrapar a unos pocos magos y probarlo yo mismo. Mientras hablaba, Andy seguía mirando a Malfoy. Esa mirada parecía decir, si no me lo dices, te usaré para experimentos en el futuro. La maldición se detendrá. Andy levantó la maldición petrificante sobre Malfoy, sus ojos un poco fanáticos, Malfoy, espero que puedas responder mis preguntas sobre magia. El rostro de Malfoy estaba pálido y en un estado de lujuria. Gritó. Yo, yo, quería decir. Mi padre es el director de la escuela y quiero volver y decírselo a mi padre. Sin embargo, al ver la actitud entusiasta de Andy, Malfoy inmediatamente reprimió las palabras que salieron de sus labios. Como dice el refrán, los que son audaces tienen miedo de quedarse atónitos y los que están atónitos tienen miedo de perder la vida. Cuando una segunda generación rica y mimada como Malfoy se había sentido alguna vez intimidada de esta manera, Malfoy incluso sintió que ni siquiera Kirill daba tanto miedo como Andy. El personaje del científico loco a veces es realmente un farol. Good one. Malfoy tragó y dio un paso atrás con las manos en el suelo, parecía estar gritando, pero la varita de Andy seguía apuntándolo. Malfoy todavía se preguntaba si podría sacar su varita y defenderse. Pero buscó en su memoria y no pudo encontrar una magia que pudiera lidiar con esta situación. No quieres ofenderme, ¿verdad, Malfoy? Andy miró de reojo a Malfoy, mientras me digas honestamente, no te molestaré en el futuro, ¿qué tal eso? Capítulo 104 Pero eres el futuro señor oscuro. Ataque de enfermedad. Andy agitó su varita, y un trozo de hierba al lado de Malfoy se marchitó rápidamente, y una gran pústula roja sobresalió sobre las briznas de hierba marchita, que parecía extremadamente repugnante. Magia oscura. Los ojos de Malfoy estaban horrorizados y dio un paso atrás con las manos en el suelo. Andy volvió a agitar su varita. El fuego arde. Las llamas se encendieron y los rastros de magia negra fueron destruidos instantáneamente. Andy miró a Malfoy y dijo, La próxima vez no seré tan educado. También hay habilidad para hablar. Muchas veces, cuando tomas la iniciativa de convertir a los enemigos en amigos de otros, en realidad estás mostrando debilidad. Pero si dices, No te causaré problemas en el futuro, creará una implicación psicológica para la otra parte. Si no estás de acuerdo, te causaré problemas en el futuro. Por supuesto, no todo el mundo puede crear este tipo de personalidad. La imagen de Andy en la escuela es la de un genio extremadamente apasionado por la magia. No solo su habilidad mágica es sobresaliente, sino que su sed de conocimiento también es extremadamente fuerte. Basta con mirar la vida diaria de Andy y lo sabrás. Además de tomar clases, Andy solo tiene dos actividades de tiempo libre. Ve a la biblioteca y lee un libro, o ve al aula abandonada en el sexto piso del castillo para practicar magia. Después de todo, Andy había estado practicando magia en un aula abandonada durante casi un año, por lo que no fue sorprendente que lo descubrieran. No hay duda de que Andy se convertirá en un poderoso mago en el futuro. Con la influencia de la familia Malfoy, pueden tener miedo de los magos poderosos, pero no demasiado. Pero el poderoso mago oscuro es diferente. Los magos oscuros no razonarán contigo. Malfoy nunca pensó que el buen estudiante en palabras del profesor estaba estudiando en secreto magia oscura. Tú, realmente dominaste la magia oscura. Malfoy miró a Andy, sus ojos brillaban levemente. Nacido en una antigua familia de sangre pura con una larga historia, Malfoy no es tan reacio a la magia oscura como los magos comunes y corrientes. Al contrario, en realidad adora la magia negra. Mucha gente dice que aprender magia negra corrompe la mente. Pero lo que realmente corró la mente es el uso frecuente de la magia negra y el estudio en profundidad de la magia negra. Lucius Malfoy sabe mucha magia oscura, pero Malfoy no ve a su padre actuando como una persona normal. Malfoy se estremeció al pensar en la actitud entusiasta de Andy hacia la magia. Este es el futuro señor oscuro. Malfoy no sabía lo bueno que era Voldemort como estudiante, pero sabía lo bueno que era el talento mágico de Andy. No importa qué tipo de magia, Andy parece poder dominarla sin ningún maestro. Al comienzo del año escolar, alguien todavía podría poner una excusa y decir que Andy practicó magia antes de ir a la escuela. Pero a partir de hoy, los magos de primer grado han estado estudiando durante casi un año, pero no son tan buenos como Andy cuando ingresó a la escuela. Malfoy incluso sintió que ni siquiera los magos de segundo y tercer grado eran tan poderosos como Andy. Puedo decírtelo, pero tú no puedes decírselo a los demás, cedió Malfoy, sintiendo que no era una vergüenza rendirse al futuro señor oscuro. Si Andy no fuera demasiado joven y no pudiera ver sus logros futuros todavía, Malfoy incluso querría jurar lealtad al futuro señor oscuro por adelantado. Con solo mirar la mirada sin escrúpulos de Andy, Malfoy sintió que el futuro del mundo mágico podría no ser pacífico. Por supuesto, esto es un secreto entre nosotros dos. Andy retrajo su varita, dio unos pasos hacia adelante y le tendió la mano a Malfoy, su sonrisa volvió a su rostro. El rostro de Malfoy era complicado, después de luchar por un momento, tomó la mano de Andy y se puso de pie. ¿Sabes quién es Quirrell? Preguntó de repente Malfoy. Quería probar que si Andy no sabía mucho, aún podía ocultar algunas situaciones que le perjudicaban. Andy dijo casualmente. ¿La gente de Voldemort? Tú, ¿cómo te atreves a decir? Malfoy parecía horrorizado, como si Andy hubiera hecho algo terrible. Voldemort está desactualizado, dijo Andy con una mirada indiferente. Incluso si todavía está vivo, no lo tomaré en serio. Comparado con el señor oscuro Grindelwald de primera generación, Voldemort no está en el escenario en absoluto. De todos modos. Quirrell está muerto, Voldemort ahora solo se encuentra en un estado fantasma y Bran Jimbeno será perseguido por los mortizados. Malfoy se calmó. Había oído el nombre Grindelwald, pero no sabía mucho al respecto. Este nombre, como el de Voldemort, es tabú en el mundo mágico. Además, Grindelwald es demasiado mayor y Malfoy no está interesado en saberlo. Sin embargo, después de escuchar que Andy admiraba tanto a Grindelwald, Malfoy decidió aprender más sobre las hazañas de Grindelwald después de regresar a casa durante las vacaciones de verano. Esa noche, en el cuarto piso del castillo, te vi entrando al área restringida del cuarto piso, agregó Andy. ¿Estabas allí en ese momento? Malfoy se sobresaltó. Andy no dijo nada. Después de un momento de silencio, Malfoy dijo torpemente, recuerdo la experiencia de los meses anteriores, ese sentimiento, como si debería haber hecho eso. Después de recuperar la memoria, recordemos los meses anteriores. Experiencia, es como, es como ver la experiencia de otra persona. Sé que no soy yo, pero soy yo, en resumen, se siente muy extraño. Andy asintió levemente. Malfoy no lo dijo en detalle, pero Andy básicamente entendió el sentimiento. ¿Como un sueño? Preguntó Andy. Malfoy pensó por un momento, sacudió la cabeza y dijo, se siente muy real, como si estuvieras mirando a otro yo. Modificar la memoria es diferente de la maldición Imperius, que controla completamente a otra persona. Modificar la memoria es crear una memoria falsa para la otra parte, pero aún es de naturaleza gratuita. Por lo que parece, Malfoy no parecía tener ningún efecto secundario. Magia de la memoria, reflexionó Andy. Este tipo de magia puede resultar extremadamente eficaz en determinadas circunstancias. Es comparable al efecto de lavado de cerebro del tío Snack en los niños. Andy luego preguntó algunos sentimientos más específicos y Malfoy respondió con sinceridad. Para alivio de Malfoy, Andy no preguntó cuál era su memoria alterada. Aunque Malfoy admiraba a Voldemort, no quería que otros pensaran que estaba relacionado con Voldemort. Después de todo, Voldemort ha perdido poder. La familia Malfoy es un poco alelí. Gracias. Andy miró a Malfoy y de repente bajó la voz y dijo, sé que tu padre es un mortífago. La marca tenebrosa todavía debería estar en su brazo, ¿verdad? Andy se acercó a Malfoy y le dio unas palmaditas en el brazo, el hombro y dijo, ahora ambos conocemos los secretos del otro. Después de decir eso, Andy caminó hacia el castillo. El rostro de Malfoy estaba pálido y su figura temblorosa, miró la espalda de Andy y abrió la boca, pero al final no dijo nada más. Eh, Andy exhaló. La tarea de asustar a los niños está completa, creo que después de hoy, aunque Malfoy esté insatisfecho, no se atreverá a decírselo a su padre, ¿verdad? Capítulo 105 ¿Existe todavía alguna ley natural? ¿Existe alguna ley real? Uh, al ver la figura de Andy entrando al castillo, Malfoy también dejó escapar un largo suspiro de alivio y su corazón cayó hasta su estómago. Sintiéndose aliviado, Malfoy naturalmente se calmó. Fue sólo entonces que Malfoy se dio cuenta de lo que acababa de suceder. Él, Traco Malfoy, una de las 28 familias sagradas de sangre pura y el único heredero de la familia Malfoy, fue intimidado en la escuela. Lo más importante es que su padre también es el director de la escuela de Hogwarts. ¿Existe algún principio celestial? ¿Existe alguna ley real? El rostro de Malfoy se puso verde y blanco. El incidente de hoy no sólo asfixió a Malfoy, sino que también le dio vergüenza hablar de ello. Una familia tan maravillosa ha sido cegada en vano, y un padre tan maravilloso ha sido cegado en vano. Malfoy se sintió agraviado. La rica generación N ha asumido esta responsabilidad. Supongo que nadie en el pasado ni en el presente lo ha hecho, ¿verdad? Echa un vistazo a la familia Corins. Durante las vacaciones de Navidad, Malfoy se propuso conocer a la familia de Andy. Hace cientos de años, la familia Corins todavía era Mugle y no fue hasta que un mago entró en la familia que se involucraron en el mundo mágico. Después de cientos de años de desarrollo, la familia Corins no es muy poderosa. Aunque existen algunas conexiones familiares, en todo el mundo mágico, son sólo promedio. En tal comparación, Malfoy se sintió aún más avergonzado. Estaba pensando en escribir una carta para contárselo a su padre, pero cuando pensó en la actitud entusiasta de Andy hacia la magia y su mirada sin escrúpulos a sus espaldas, Malfoy se sintió un poco reacio. Malfoy se atreve a intimidar a Harry y Ron porque son honestos. Independientemente de si Harry Potter es el salvador o no, incluso si Malfoy lo intimida, ¿qué puede hacerle a Malfoy? Pero Andy es diferente. Malfoy sintió que si realmente se atrevía a decírselo a su padre, Andy tomaría severas represalias contra él en el futuro. ¿Por qué me enamoré de un compañero de clase así? Malfoy suspiró. En ese momento, Malfoy sólo podía consolarse sabiendo que la persona que lo acosaba era el futuro señor oscuro. ¿Fui intimidado por el señor oscuro se puede llamar a eso acoso? Si Andy realmente se convierte en el señor oscuro en el futuro, será algo vergonzoso contárselo. Una vez realizada la preparación psicológica, Malfoy de repente se sintió mucho mejor. Cuando regresó al auditorio, Malfoy había vuelto a su apariencia hermosa y atractiva, e incluso tenía un poco de orgullo en su rostro. Traco, ¿por qué Collins te invitó a salir? Tan pronto como Malfoy se sentó, Pansy Parkinson se acercó. Nada, respondió Malfoy torpemente. Parkinson miró en dirección a la mesa de Ravenclaw y vio a Andy hablando con Hermione. Inmediatamente resopló. Traco, no interactúes con Collins en el futuro. Mira, eres tan autodestructivo y embarrado. Mezclados juntos. Malfoy siguió la mirada de Parkinson y, efectivamente, vio a Andy y Hermione juntándose, y los dos no sabían lo que estaban diciendo. Yo, Malfoy quería decir que nunca se asociaría con Andy en el futuro. Pero cuando pensó en la posibilidad de que Andy se convirtiera en el señor oscuro en el futuro, sus palabras se volvieron un poco absolutas. Si Andy realmente se desarrolla en la dirección del señor oscuro en el futuro, a Malfoy no le importaría. Pensando en esto, Malfoy se sintió un poco agraviado. Pensando en el comienzo de la escuela, todavía quería tener a Andy bajo mi mando, formar un ala civil y militar con Goyle y Crave, y dominar Hogwarts a partir de entonces. Pero ahora creo que puedo salir con Andy en el futuro. El pálido rostro de Malfoy se puso ligeramente rojo, Pansy, Coyins y yo somos amigos. Parkinson miró a Malfoy con sorpresa, pero no dijo nada más. Casualmente, Hermione también estaba dando las mismas instrucciones. ¿Por qué estás buscando a Malfoy otra vez? Hermione parecía un poco triste. ¿Podría esta persona estar tratando de engañar a Malfoy otra vez? Todos han sido atacados dos veces. Por favor, sé un ser humano. Incluso si cambias el pozo objetivo, está bien. Aunque Hermione odia a los Slitterings que hablan de sangre todo el tiempo, la niña es inocente y amable. Si no le agradan los demás, no debería interactuar con ellos, pero no puede engañar deliberadamente a los demás. Solo le pregunté sobre el ataque, explicó Andy. Después de todo, Malfoy fue implicado por mí. Si fue atacado, siempre tengo que preocuparme por él. Hermione asintió, la razón es esta. Pero, Hermione siempre sentí que el hecho de que Andy se preocupara por los demás era muy incómodo en sí mismo. No parece alguien que se preocupe por los demás. Hermione conocía a Andy desde hacía mucho tiempo y creía saber algo sobre él. Dejando a un lado la magia, Andy solo se preocupaba por su familia por encima de todo. Esos compañeros de clase entre semana tienen una apariencia decente. Incluso Ron, su buen amigo antes de ingresar a la escuela, tuvo una pelea con Andy, y Hermione no vio a Andy pensando en reparar la relación. Es solo que Andy puede hablar, e incluso si no lo mantiene, su popularidad es bastante buena. ¿Pero por qué Andy debería preocuparse por Malfoy? ¿Es porque fue atacado? Desde el punto de vista de Hermione, Andy nunca se tomaría este asunto en serio. Las familias Malfoy siempre hablan de sangre, y no son del mismo grupo que nosotros, dijo Hermione con cierta exageración. Nunca pensé que existiera un hábito tan malo en el mundo mágico. Yo tampoco. Pensando en interactuando con Malfoy. Andy dijo mientras comía. Incluso si este asunto ha terminado, lo que sucederá en el futuro no tiene nada que ver con nosotros. Andy, naturalmente, no esperaba que Malfoy estuviera pensando actualmente en comprometer su lealtad por adelantado. Señor Oscuro. En opinión de Andy, después del incidente de hoy, él y Malfoy rompieron por completo su relación. Por la noche se celebró un pequeño banquete en el auditorio. Además de todos los jóvenes magos de la escuela, también estuvieron presentes los profesores y el director Dumbledore. Bueno, excepto por cierto profesor de defensa contra las artes oscuras. Cuando Andy miró la silla del profesor, todos los demás profesores estaban bien, solo el profesor Snape parecía muy feliz y apenas podía ocultar la sonrisa en sus labios. Especialmente la forma en que miraba a Harry siempre le daba a la gente la sensación de hacer que murnos. Después de la cena, Dumbledore se levantó y dio un resumen aproximado de los ataques durante este periodo. Cuando se escuchó que la persona que atacó a Malfoy y al profesor Tannen era Quirrell, todo el auditorio explotó. ¿Quién hubiera pensado que el tartamudo profesor Quirrell resultó ser un mago oscuro? Dumbledore no dijo que este ataque fue una venganza personal de Quirrell, simplemente habló de la piedra filosofal y caracterizó a Quirrell como un mago oscuro que codiciaba la piedra filosofal. También dijo que Quirrell fue quien atacó a Gringotts durante las últimas vacaciones de verano. Los magos oscuros son mejores para esconderse y engañar, concluyó Dumbledore. El corazón humano es el más impredecible. Cuando no estás seguro de los corazones de otras personas, debes proteger tu propio corazón y no dejarte engañar por las apariencias de otras personas. Malfoy miró al viejo director que estaba hablando, y por primera vez sintió que las palabras de Dumbledore eran tan razonables. No me dejo engañar por la apariencia de otras personas. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 106 Andy Tengo prosopagnosia Después de hablar sobre Quirrell, Dumbledore habló brevemente sobre el maestro sustituto de defensa contra las artes oscuras. Andy finalmente entendió por qué Snape estaba tan feliz. Porque se ganó el derecho de sustituir a los alumnos de primero y segundo grado. Efectivamente, cuando Dumbledore anunció que Snape sería el maestro sustituto de los estudiantes de primer y segundo grado, casi todos los magos de Gryffindor de primer y segundo grado quedaron petrificados. Harry y Ron eran como berenjenas golpeadas por la escarcha, y Neville incluso parecía estar a punto de llorar. Los otros pequeños magos también tenían expresiones amargas en sus rostros, y los que no lo sabían pensaron que alguien de su familia había muerto. A Andy le resultó difícil no preguntarse si ese era el mal gusto de Dumbledore. ¿No podía ver que Snape había estado apuntando a Harry? ¿O es un amor especial por ti especial? Cuando terminó el discurso de Dumbledore, todo el auditorio de repente se volvió ruidoso. Todo el mundo hablaba de ello. Quirrell es un mago oscuro que atacó al profesor Twain y a Malfoy. No importa cómo se mire, esto es escandaloso. Y la piedra filosofal también es un tema digno de discusión. Es un símbolo de riqueza e inmortalidad infinitas. Pero lo más discutido es cómo Quirrell hizo estas cosas. Gringotts y Hogwarts son conocidos como los lugares más seguros del mundo mágico británico. Pero Quirrell no sólo pudo irrumpir en Gringotts, sino que también pudo lanzar ataques a Hogwarts tres veces. El profesor Tannen fue atacado en el bosque prohibido, pero Malfoy fue atacado dos veces en Hogwarts. ¿Cómo diablos Quirrell hizo todo esto? La discusión más ruidosa fue del lado de Slytherin. Andy pudo escuchar desde el lado de Ravenclaw que Malfoy se jactaba en voz alta de cómo había ahuyentado a Quirrell. Afirmó que había descubierto el defecto de Quirrell hace mucho tiempo, pero no había pruebas. Andy lo miró y vio que había bastantes personas de Slytherin animándolo. Después de todo, este es un raro momento glorioso para Slytherin, y lo que es aún más raro es que esta vez representen la justicia. En cuanto a Gryffindor, con la conclusión de Dumbledore, los sospechosos de Harry y Ron fueron absueltos, sin embargo, aquellos que les habían hecho daño claramente no les importaba esto. Además, es cierto que Harry y Ron le descontaron 140 puntos a Gryffindor juntos, aunque se despeje la sospecha, los dos no estarán en una buena situación este año. ¡Qué dos personitas lamentables! Andy estaba inusualmente callado en ese momento. Quirrell ha muerto y Hogwarts está a salvo este año. Las siguientes dos cosas importantes son hacer planes para el próximo año y organizar una fiesta con Zankyu y Zedrick. Ha pasado casi un año desde que Andy llegó a Hogwarts y durante este año, Andy ha estado observando a los pequeños magos de Hogwarts. Entre los estudiantes de último año, si alguien tiene un talento mágico bastante bueno, podrían ser Zedrick Diggory y Perky Weasley. Pero Perky Weasley es el tipo que anhela poder, y Andy y él no pueden orinar en el mismo recipiente. Zedrick Diggory es bastante bueno, pero su personaje es un poco libre y tranquilo, y no es el tipo de persona que se sentaría en un laboratorio y estudiaría magia. Así que Andy tendrá que observar un rato más. Hablando de eso, la persona que más le importa a Andy es Zankyu. Si es posible, a Andy le gustaría obtener información sobre el mundo mágico chino, mundo de cultivo, a través de Zankyu. Por eso la próxima fiesta es muy importante. Pase lo que pase, tenía que engañar a Zankyu para que regresara a China y obtuviera información sobre el mundo mágico chino. No era que Andy no quisiera ir allí en persona, pero lo sabría con solo mirarse en el espejo. Para que en esta vida sea rechazado por el color de su piel. En cuanto a los planes para el próximo año, la piedra filosofal, prisionero de Azkaban, cámara de los secretos, reliquias de la muerte, que más, parece la orden del Fénix y el príncipe mestizo. Andy no tiene bi libros y películas de Harry Potter y las reliquias de la muerte Potter, solo he visto el primero. Entonces, ¿cuál es la segunda parte? Pensó Andy en su mente. Se dice que Hogwarts nunca ha parado desde que Harry Potter fue a la escuela, y siempre sucede algo cada año. El año que viene, debería ser la cámara de los secretos, ¿verdad? Andy se rascó la cabeza, ¿es la cámara de los secretos de Slytherin? Hermione miró a Andy con extrañeza, ¿qué le pasaba a este niño, por qué su rostro cambió de repente? Andy, ¿qué te pasa? Preguntó la brujita con preocupación. Está bien, estoy pensando en algo, dijo Andy. Espere hasta el próximo año, Andy no tendrá una trama de la que sacar provecho. Por eso a Andy no le importa el efecto mariposa. Con la experiencia de este año, no importa cuán complicada sea la situación el próximo año, Andy cree que puede manejarla perfectamente. Andy tomó una inyección de confianza. Extraño, murmuró Hermione. Después de la cena, todos los pequeños magos abandonaron el auditorio uno tras otro. Tal vez fue porque vivían demasiado cómodamente. Después de discutir durante tanto tiempo, el interés de estos pequeños magos no disminuyó. Todo el mundo está adivinando cómo Kirrey irrumpió en Gringotts y Hogwarts uno tras otro. No hay duda de que Kirrey será el centro de conversación en Hogwarts durante mucho tiempo. Cuando salió del auditorio, Andy también se encontró con Harry y Ron. Harry parecía dudar en hablar y Ron también parecía confundido. Andy apartó la mirada rápidamente. Eso está bien por ahora, pero ustedes dos nunca deben intentar reparar su relación. Hola, Q. Mezclado en el equipo de Ravenclaw, Andy se acercó a Zankyu por coincidencia. Hola, Andy y Hermione, dijo Zankyu con entusiasmo. Zankyu todavía tiene una buena impresión de Andy. Después de todo, Andy es el primer pequeño mago que muestra curiosidad por China. Andy, ¿cómo lanzó Kirrey el ataque a Hogwarts? Comer melón es el pasatiempo de todos, y Zankyu obviamente no es una excepción. Tal vez hizo algunos arreglos antes de dejar a Hogwarts, Andy supuso. Después de todo, su propósito al venir a Hogwarts no era lanzar un ataque, sino buscar la piedra filosofal. En su antes de que te echen de la escuela, siempre tengo que hacer algunos arreglos. Zankyu asintió, lo que dijiste tiene sentido. Después de todo, es difícil para los forasteros colarse en Hogwarts, En este punto, Zankyu miró al costado de Andy. Hermione también la levantó. Frunce el ceño hacia Andy. Andy se dio la vuelta y miró, y de repente sintió un escalofrío en la espalda. Yo me voy y primero Zankyu sonrió y agitó la mano. Andy. Punto 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 se acabó. Solo pienso en construir relaciones, pero descuidando otros temas. Ella es hermosa, ¿verdad? Mucha gente lo dice, dijo Hermione aparentemente casualmente. Ah. Andy mostró una expresión confusa, creo que los extranjeros son un poco ciegos y no pueden decir si ella es hermosa o no. Hermione, hazme un favor. Andy se acercó a Hermione y le susurró. Dijo. Estoy muy interesado en el mundo mágico de China. Después de todo, es un país antiguo con una historia de 5.000 años. Debe haber muchos secretos escondidos allí. Andy hizo una señal de V en su corazón, buena actuación. Capítulo 107 Albus Alexander Dumbledore. ¿Quieres qué? Hermione parecía confundida, ¿no es esto malo? ¿Qué pasa? Andy la animó, engañada. Simplemente encuentra una manera de hacer que ella regrese a China. Tú deberías hacer lo mismo. ¿Tienes curiosidad por el mundo mágico chino? La pequeña bruja asintió. Por supuesto que tenía curiosidad. De lo contrario, no se apresuraría a hacer planes de viaje para su graduación. Solo necesitamos despertar su curiosidad sobre el mundo mágico de China. Andy hizo un plan detallado. Mientras sienta curiosidad, siempre querrá volver a China para echar un vistazo. Su identidad es muy ventajosa. La pequeña bruja inchó la cara, era realmente difícil para ella hacer tal cosa. Tómate tu tiempo, no tengas prisa, continuó animándolo Andy, fugge. Todavía nos quedan siete años. Realmente no es posible. Después de graduarnos, sería bueno viajar solos a China. Hermione asintió, sí. Le dije, haré lo mejor que pueda. Mientras charlaban, el grupo de personas ya había llegado a la sala común de Ravenclaw. ¿Quieres ir a la biblioteca a leer? Invitó Hermione. HMM, Andy vaciló por un momento. De hecho, después de leer el poema escrito por la señora Ravenclaw, Andy ya no estaba interesado en la llamada leyenda de leer todos los libros en una noche. Tal vez todavía haya misterios mágicos de la señora Ravenclaw escondidos en la biblioteca, pero en opinión de Andy, ya no necesita obtener esos secretos. Domina toda la magia y luego combina toda la magia libremente. Andy cree que este es el camino mágico de una dama de Ravenclaw. Está bien. Andy asintió. No importa si lee o no, después de todo, accidentalmente volcó el frasco de los celos. Andy sintió que necesitaba sacrificar algo de tiempo personal para calmar a la pequeña bruja que estaba de mal humor. La mayoría de los pequeños magos regresaron a sus dormitorios y solo había una docena de personas leyendo en la biblioteca. Andy escogió algunos libros y encontró un asiento tranquilo con Hermione. Después de mirar casualmente el libro que Hermione estaba leyendo, Andy dijo con cierta sorpresa. ¿Se trata del mundo mágico de China? Ya que te lo prometí, tengo que verificar la información. Hermione pasó una página casualmente. Levantando la cabeza. Andy estaba un poco conmovido. Realmente eres mi angelito. Desde que conoció a Hermione, ha sido de gran ayuda para Andy. Tener a alguien que te acompaña cuando lees, estudias y practicas magia puede evitar que una persona se sienta demasiado sola. La pequeña bruja tiene muy buena memoria y puede servir perfectamente como una versión mágica de Dunian. Estos dos puntos por sí solos han ayudado mucho a Andy. Además, la brujita es muy fácil de aprender, lo que a su vez afecta a Andy. Debo decir que cuando te encanta aprender, estudiar con Hermione es algo muy divertido. Hermione levantó la vista bruscamente, su carita enrojecida. Andy. Interrogación de apertura e interrogación de cierre. La voz de Andy no era demasiado baja. Más de una docena de personas en la biblioteca se volvieron para mirar a Andy y Hermione al mismo tiempo. Todo el mundo está estudiando bien, ¿por qué de repente actúas como una mierda? ¿La gente todavía puede leer bien libros? Una docena de pequeños magos, tú me miras, yo te miro. La mayoría vienen solos, ocasionalmente algunos vienen juntos y son solo compañeros de cuarto con una buena relación. Mire a Andy otra vez. Él ya sabía cómo encontrar novia cuando estaba en primer grado. Pensando en esto, ya no podía leer el libro que tenía en la mano. Leer es útil, ¿puede la lectura ayudarte a encontrar novia? Roto. Hermione cerró el libro, lo recogió, se levantó y salió corriendo de la biblioteca de Ravenclaw. Hermione. Para cuando Andy la echó, Hermione ya había entrado corriendo al dormitorio de las chicas. Andy. Punto 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 soy tan tímido que todavía necesito practicar. Sala principal. En comparación con el ambiente relajado de la biblioteca de Ravenclaw, el ambiente en la oficina del director es mucho más solemne. Sentado en la silla, Dumbledore casualmente puso la carta enviada por Fudge sobre la mesa. Aunque Fudge dijo en la carta que creía en el hecho de que Quirrell fuera un mago oscuro, su desaprobación se reveló en todas partes de las palabras. Y Fudge se negó a publicar las pruebas incriminatorias de Quirrell en los periódicos. Ha pasado casi un año desde el ataque a gringos. La gente en el mundo mágico finalmente ha olvidado este incidente. ¿Cómo puede Fudge ayudarlos a recordarlo nuevamente? Además, ha habido tres ataques en Hogwarts este semestre y, mientras no se revela la evidencia de culpabilidad de Quirrell, el prestigio de Dumbledore puede verse dañado. Para Fudge, eso es todo lo que importa. En cuanto a Quirrell, incluso si realmente es un mago oscuro, después de todo ya está muerto. Ya que estás muerto, morimos. Snape miró el contenido de la carta y se burló con desdén. El ministro de magia, que fue empujado hacia arriba por Dumbledore, también comenzó a alejarse cada vez más de Dumbledore. ¿Te arrepientes? Preguntó Snape. Dumbledore no respondió. A Snape no le importó cuando vio esto, en primer lugar, no le importó la actitud de Fudge. Si no fuera por Lily, todavía sería un mortífago. Después de mucho tiempo, Dumbledore dijo. ¿Voldemort debería haber ido al bosque en Albania? Snape parecía sorprendido, ¿descubriste su paradero tan rápido? Esto fue demasiado rápido, Quirrell solo había muerto hace unos años. Oh, Dios mío. Dios. Solo puede ir allí ahora Dumbledore miró a Snape y dijo lentamente. Snape. Punto 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 ¿lo adivinaste? Probablemente no tomará la iniciativa de contactarme mientras esté en la escuela, dijo Snape con calma. Dumbledore guardó silencio. Aunque Snape supuso que Voldemort preferiría que se quedara con Dumbledore, después de todo, esto era solo una suposición. Una vez que Voldemort le pidió a Snape que lo ayudara a resucitar, Snape tuvo dos opciones. Ayuda o traición. La ayuda es imposible, pero la traición, una vez que Voldemort resucite, Dumbledore perderá ojos y oídos importantes. Más importante aún, Harry no recibió ningún entrenamiento durante el incidente de Quirrell. Con solo mirar el nivel actual de Harry, no parece que tenga la capacidad de salvar el mundo mágico. No importa en términos de logros mágicos, conocimientos, estrategias o carácter personal, no hay ninguna cualidad redentora en Harry. La única valentía y justicia encomiable solo lo hicieron parecer más un hombre imprudente. Especialmente porque la reputación de Harry no ha sido muy buena últimamente. Si Dumbledore no hubiera suprimido la visita noctuna al bosque prohibido, Harry y Ron habrían deducido conjuntamente más de 200 puntos de Gryffindor. Sin fama no hay reconocimiento. Si no obtienes reconocimiento, los demás no te ayudarán. Dumbledore sabía muy bien que la esperanza en los corazones de las personas era muy importante al enfrentarse a Voldemort. Una vez que no haya esperanza, la mayoría de los magos comunes perderán el coraje para resistir. Estas cosas pesaban mucho en la mente de Dumbledore y ejercían una gran presión sobre el centenario. ¿Estás seguro? Dumbledore miró a Slape. Slape sabía a qué se refería Dumbledore. Tengo mucha confianza, dijo Slape sin expresión. Y, a menos que se quede en Inglaterra, le resultará difícil encontrarme. Capítulo 108 El plan de Dumbledore. De hecho, no es de extrañar que Dumbledore sea tan cauteloso. De hecho, en el mundo mágico actual hay muy pocas personas que realmente puedan hacerse cargo. Lo que más preocupa de Dumbledore ahora es que cuando envejezca, nadie en el mundo mágico británico podrá luchar contra Voldemort. La mayoría de los magos viven vidas largas, pero después de 10 años como máximo, incluso si Dumbledore tiene la varita de Sauco, será difícil competir con Voldemort. Después de todo, las batallas ponen a prueba no solo los logros mágicos, sino también la capacidad de reacción y el tiempo. Después de escuchar a Slape decir que Voldemort no tomaría la iniciativa de encontrarlo, Dumbledore nos mostró demasiado optimista. —¿Qué hay de ti? —dijo Dumbledore. —Ya que planeas ganarte la confianza de Voldemort, debes ir al bosque albanés para encontrarlo. La expresión de Slape se mantuvo sin cambios, me adaptaré en consecuencia. En este punto, Slape miró a Dumbledore. El tono se volvió más serio, ahora que la piedra filosofal está en tu mano, antes de que Slape pudiera terminar de hablar, Dumbledore levantó la mano para detener las siguientes palabras de Slape. La piedra filosofal no es omnipotente, no puede evitar que el cuerpo envejezca. Dumbledore conoció a Nico Flamel, que era tan mayor que incluso estrecharle la mano le rompería los huesos. Dumbledore no quería vivir como Nico Flamel. Nico Flamel al menos tenía esposa, pero Dumbledore estaba solo y no tenía con quién descansar. No vivió lo suficiente, pero tampoco le tenía miedo a la muerte. Simplemente deja que todo siga su curso. La única persona que preocupaba a Dumbledore ahora era en realidad Voldemort. Eso fue lo que trajo al mundo mágico y lo que le enseñó. Siempre tenía que resolver los problemas causados por Voldemort. ¿No hay otra manera? Los ojos de Slape estaban un poco complicados. Después de algunos eventos de este año, ha visto los planes de Dumbledore y las preocupaciones de Dumbledore. Antes de descubrir el secreto de la inmortalidad de Voldemort, Dumbledore no podía matar a Voldemort, ni podía lidiar con Voldemort en su estado de espíritu errante. Pero Voldemort siempre resucitará. Si fallaba esta vez, habría otra, y la próxima, no fallaría todo el tiempo. Según la profecía, Harry Potter es el viejo enemigo marcado por el propio Voldemort, y además posee un poder que Voldemort no comprende, que es el amor de Lily por su hijo. Por eso Dumbledore puso sus esperanzas en Harry Potter. Pero Harry, algunas personas ven a otras con sus propios filtros, mientras que otras ven a otras con sus propios lentes de colores. A los ojos de Slape, Harry era estúpido y arrogante, incluso peor que su padre. James Potter también era estúpido, arrogante e incompetente a los ojos de Slape. Esta es también la razón fundamental por la que Slape decidió permanecer encubierto con Voldemort. Siempre quiso proteger al hijo de Lily. Dumbledore se quedó en silencio por un momento, Harry es la única esperanza me lo prometiste. Antes Slape estaba un poco enojado, pero esto era diferente de lo que había prometido antes. Todavía puedo aguantar unos años más. Dumbledore parecía un poco cansado, Severus, durante las vacaciones, mantén un ojo en Malfoy. Slape parecía confundido, traco. ¿Qué le pasa? Es Lucius Malfoy. Dumbledore dijo lentamente. Todavía tengo cierta influencia con Fugge, y Arthur trabaja en la oficina de uso indebido de objetos mugles. Durante las vacaciones de Vergano, le pediré al Ministerio de Magia que busque objetos de magia oscura, así como ilegalmente. Artículos mugles modificados. Slape frunció levemente el ceño, ¿qué va a hacer este viejo? Tengo algunos de los secretos de la inmortalidad de Voldemort, dijo Dumbledore lentamente. Es solo que todavía necesito algunas pruebas. ¿Crees que las pruebas están en manos de Lucius? Preguntó Slape con voz seria. También espero que esté en sus manos, dijo Dumbledore. El Ministerio de Magia probablemente no podrá encontrar nada, así que tengo que confiar en ti Slape asintió, lo vigilaré. Pero, ¿dijiste cuál es la evidencia? Yo tampoco lo sé. Dumbledore sacudió la cabeza lentamente. Hay muchas formas de prevenir la muerte en el mundo mágico, y hay casi 10 formas registradas en la biblioteca de Hogwarts. Los horrocruxes son solo uno de ellos. La razón por la que Dumbledore sospechaba que Voldemort había hecho horrocruxes era porque el método para hacer horrocruxes estaba registrado en el libro Advanced Dark Arts Revealed. Voldemort es un mago oscuro y, si quiere evitar la muerte, naturalmente utilizará la magia negra más sofisticada. El rostro de Slape se oscureció. ¿No sabes lo que significa? ¿No lo sabes y todavía me pides que lo encuentre? ¿Estás enfermo? Solo dudo, Dumbledore explicó. Esa cosa puede ser cualquier objeto, pero debe ser un objeto de magia oscura. Después de pensarlo, Dumbledore añadió. Esa cosa puede ser engañosa. El efecto. La cara de Slape se veía un poco mejor. Mientras haya pistas. He estado vigilando a Kirrell durante este tiempo. ¿Cómo le está yendo a Collins? Después de hablar sobre los principales eventos de Voldemort, Dumbledore dirigió su atención al siguiente estudiante que podría ser un mal estudiante. Dumbledore ya había oído que Andy se atrevió a leer libros de magia oscura en la oficina del director. Eso se llama ser inescrupuloso. Voldemort al menos tenía algunos escrúpulos cuando era estudiante, pero Andy ni siquiera tenía esos escrúpulos. Después de todo, es imposible expulsar a los estudiantes de Hogwarts por aprender artes oscuras, y mirar libros prohibidos solo restará puntos y cerrará la puerta. Para Andy estos castigos no son nada dolorosos, no. Slape pareció infeliz cuando escuchó esto, ¿cómo lo sé? Desde que Andy planeó presentarle a su tía a Slape, Slape no quería ver a Andy. Y Slape sospechaba que Andy ya sabía sobre sus días escolares. En ese momento, Slape deseaba seguir siendo un mortífago. Aprenda sobre el olvido y la maldición cruciatus. La última vez que vino a mi oficina, en secreto, leyó el libro Artes Oscuras Avanzadas Reveladas. ¿Dumbledore quería decir espío? Pero Andy obviamente lo leyó abiertamente. En realidad, ese libro registra mucha magia negra brillante. Slape también se puso serio después de escuchar esto. ¿Cuánto ha leído? Solo por un tiempo. Dumbledore dijo. Coyins probablemente solo leyó un capítulo. Tiene algo de autocontrol y finalmente devuelve el libro. ¿Entonces qué te preocupa? Preguntó Slape. Dumbledore contó brevemente la conversación que tuvo lugar en la oficina del director ese día. Andy tiene algo de autocontrol, pero su propósito al devolver el libro era lidiar con Dumbledore. Verás, sabía que el libro real me enseñaría cosas malas, así que dejé de leerlo. Si la profecía fuera sobre Coyins, no tendrías tanto dolor de cabeza, ¿verdad? A Slape no le importaba que Andy aprendiera magia oscura. ¿Qué hay de malo en aprender magia oscura? Él también la aprendió. Capítulo 109 Slape. Siempre siento que me estás engañando. Prefiero a Aria Coyins. Dumbledore estaba muy consciente de los puntos brillantes en Aria que Andy no poseía. De hecho, Andy es muy capaz, no solo en magia, Andy también es muy bueno en otros aspectos. Sin embargo, algunas cualidades no pueden compensarse con el talento. Slape no estaba interesado en estas cosas y dijo, ¿qué quieres hacer? ¿Encontrar a Coyins y sermonearlo? Dumbledore sacudió la cabeza. Andy devolvió el libro, ¿para qué seguir predicando? Todo el mundo sabe la verdad, pero simplemente no la cambian. Ese niño se ha interesado en la magia oscura. Habiendo dicho eso, Dumbledore en realidad no estaba demasiado preocupado. A continuación, tienes que lidiar con Voldemort. Déjame a Coyins a mí. ¿Qué vas a hacer? Slape realmente estaba curioso. Esta era la primera vez en tantos años que veía de Dumbledore preocuparse tanto por un pequeño mago. ¿Conoce la varita de Coyins? Se preguntó Dumbledore y respondió. Le pregunté al señor Ollivander, madera de pino, plumas de cola de Fénix. Representa la longevidad y la independencia. Slape. Punto punto punto. Nunca esperó que a Dumbledore le importara siquiera. Sobre detalles tan pequeños. Pero, longevidad e independencia, al ver la expresión de Slape, Dumbledore suspiró. Sí. Inmortalidad y fuerza, y una mentalidad de no tomar en serio a los demás. Esto es exactamente lo mismo que Voldemort. La única diferencia entre los dos es su ambición. Slape pudo ver que Andy no tenía idea de reformar el mundo mágico. No es que no pueda ver las deficiencias del mundo mágico actual, pero no le importa en absoluto. Debido a esto, incluso si Andy es adicto a la magia negra, solo se convertirá en un mago oscuro en el futuro. Un mago negro y un señor oscuro están a solo una palabra de distancia, pero su influencia es muy diferente. Si Voldemort fuera solo un simple mago oscuro, no daría tanto miedo. Cuando Voldemort estaba en la escuela, todavía ocultaba sus ambiciones y comportamientos, pero a Collins, nunca le importó. Pero afortunadamente, Collins al menos sabe lo que es el amor. Se preocupa por su familia y su pequeña novia. Hablando de esto, Dumbledore pareció darse cuenta de repente de que había dicho demasiado, a medida que las personas envejecen, tienden a ser más prolijos. Slape miró a Dumbledore. Siempre sintió que Dumbledore lo estaba engañando. Las amigas pequeñas y esas cosas son las más molestas. Desde que se resolvió el asunto de Quirrell, Hogwarts finalmente ha vuelto a la paz. Andy finalmente dio un suspiro de alivio y ya no tuvo que preocuparse de que Quirrell se vengara de él durante todo el día. La vida en Hogwarts es realmente aburrida. Cuando estaba en la escuela en mi vida anterior, al menos había consolas de juegos para jugar y televisores para mirar. Las actividades de entretenimiento en el mundo mágico son bastante monotonas y la única actividad en la escuela es el Kidditch. No es de extrañar que a los pequeños magos les guste difundir chismes. Solo tiempo libre. El trabajo de Hermione va bien. Aunque ella y Zankyú están en un grado aparte, son niñas pequeñas y pueden convertirse, en la superficie, en mejores amigas con solo hablar. Hermione también verificó mucha información sobre el mundo mágico chino para este propósito. Las cosas iban bien con Hermione y Zedrick y Andy estaban en contacto con más frecuencia. Andy también continuó comunicándose en nombre de la magia y probó el nivel de magia de Zedrick. Para ser honesto, Andy estaba un poco decepcionado. En tercer grado, la fuerza de Zedrick era realmente sobresaliente, pero en opinión de Andy, el nivel futuro de Zedrick ni siquiera sería comparable al de Snape. Esto no se debe al talento. Snape vivió en tiempos de guerra, mientras que Zedrick vivió en tiempos de paz. Su búsqueda de la magia era diferente y sus propósitos para aprender magia también eran diferentes. Andy incluso sintió que si realmente peleaban, Zedrick podría no ser su oponente. Además, Zedrick tiene una personalidad libre y tranquila y un sentido de la justicia, que no es del mismo tipo que él. Después de descubrir esto, Andy inmediatamente abandonó su plan de tener una relación cercana con Zedrick. Es realmente difícil encontrar un socio con ideas afines en Hogwarts. Bueno, a menos que sea Slytherin. Andy a veces se pregunta si debería ganarse a algunos estudiantes de Slytherin. ¿Cómo, Malfoy? Mirando todo Hogwarts, solo Slytherin se parece remotamente. Es solo que el talento es demasiado pobre. No sé si es por incesto, pero realmente hay muchos idiotas en Slytherin. Afortunadamente, Andy no ganó nada en absoluto. Mientras pueda engañar a Zankyu para que regrese a China y ayudar a Andy a traer algunos bienes privados del mundo mágico chino, Andy ganará mucho dinero. Andy, tu cumpleaños es el 16 de abril, ¿verdad? Dijo Zedrick en el pasillo del castillo mientras le prestaba a Andy sus notas compiladas. ¿Ya empezaste a aprender magia por tu cuenta en tercer grado? Eso es increíble. Exclamó Zedrick. Cuando tenía tu edad, nunca pensé en prepararme para los cursos de grado superior. Cuando estábamos intercambiando magia antes, Zedrick Gramps descubrió que Andy había dominado la magia de segundo grado. No solo eso, Andy también aprendió por sí mismo mucha magia en la biblioteca que no se enseñaba en la escuela. No es de extrañar que todo el mundo diga que Andy está obsesionado con la magia. Siempre es bueno aprender más magia. Andy tomó las notas adicionales de Zedrick. Gracias, te las devolveré después de copiarlas. No querrás aprender como los 12 cursos de Perky Beasley, ¿verdad? Zedrick exageró. Por supuesto que no. Andy sonrió, solo aprendo cosas que me interesan. De nada. Por cierto, ¿planeas celebrar una fiesta de cumpleaños? Usa ese pasaje secreto, dijo Zedrick tímidamente. Andy miró a Zedrick y dijo, no conozco muy bien a Kew. Incluso si hay una fiesta de cumpleaños, no la invitaré. Zedrick estaba un poco angustiado. Ya había hecho sus deberes y leído muchos libros sobre temas sobre China, Kidditch e incluso humor. Él cree que mientras tenga la oportunidad, podrá hacerse amigo de Zan Kew. Pero esta oportunidad resulta ser la más difícil. A menos que esperes hasta el año que viene. Si Zan Kew se une al equipo de Ravenclaw, puede esperar hasta que termine el juego y aprovechar la oportunidad para charlar con Zan Kew. Pero fue demasiado largo. Puedes simplemente escribirle una carta de amor. Puedo pedirle a Hermione que se la entregue a Kew por ti, sugirió Andy. No, no. Zedrick agitó sus manos repetidamente, no, será mejor que encuentre otra oportunidad. Eso es. Andy de repente miró a Zedrick con interés, ¿estás interesado en pelear conmigo? ¿Intentarlo? Después de aprender magia durante tanto tiempo, nunca he peleado con nadie. Zedrick parecía extraño, tú y yo. ¿No quieres intentarlo? Dijo Andy seductoramente. Zedrick estaba realmente conmovido. Ya está en su tercer año, pero cuando se trata de luchar contra otros, realmente no tiene experiencia en esta área. Capítulo 110 ese año tenía las manos en los bolsillos y no sabía cuál era mi oponente. El castillo de Hogwarts es enorme, pero en realidad no se utiliza mucho. Andy y Zedrick encontraron un salón de clases vacío y entraron sigilosamente usando el hechizo de desbloqueo. Andy, ¿conoces el encantamiento de la armadura de hierro? Preguntó Zedrick. Andy asintió y dijo, lo domino, pero todavía no soy muy bueno usándolo. Zedrick no dijo nada después de escuchar esto. Los dos estaban uno frente al otro, dejando una distancia de cinco metros entre ellos. Aunque los magos son una profesión de largo alcance, su alcance de ataque no es comparable al de las armas modernas, ni siquiera a las antiguas ballestas. Para ser honesto, si el poder de los magos no viniera de los propios humanos, y muchas magias son extremadamente mágicas, Andy habría iniciado un negocio en el mundo Mugle y se habría convertido en capitalista. El mundo mágico es cerrado, conservador y atrasado. Muchos conceptos todavía están estancados hace unos siglos. Yo no tengo ambiciones y no sé cómo esas familias de sangre pura tienen derecho a despreciar a los Mugles. Empecemos. Andy sostuvo la varita y, al ver que Zedrick no tenía intención de actuar primero, agitó la varita y se bendijo con la maldición de la armadura de hierro. Protección de armadura. Con un escudo mágico agregado, Andy apuntó con su varita a Zedrick. Colapso. Zedrick reaccionó muy rápidamente. En el momento en que Andy lanzó el ataque, Zedrick también se bendijo con la maldición de la armadura de hierro. Armadura para protección. El hechizo de armadura de hierro puede construir un muro invisible alrededor del lanzador, que puede reflejar la mayoría de los hechizos mágicos. Excepto por la maldición asesina. En combate, la maldición de la armadura de hierro es una magia muy práctica y muy difícil de aprender, incluso muchos magos adultos no han dominado esta magia. Esto demuestra la calidad de la enseñanza en Hogwarts. Andy también aprendió la maldición de la armadura de hierro después de practicar mucho durante mucho tiempo. Zedrick solo está en tercer grado y puede dominar la maldición de la armadura de hierro, lo que demuestra que ha trabajado duro en ello. Sin embargo, para los principiantes en duelos, la maldición de la armadura de hierro es realmente fácil de romper. Auge. El rayo mágico golpeó la armadura transparente y Andy inmediatamente sintió una fuerte fuerza repulsiva. Sosteniendo la varita con fuerza, Andy aumentó la producción de magia. Así es, la forma más fácil de romper la maldición de la armadura de hierro para los combatientes novatos es emparejar ondas con el oponente. Andy puede seguir usando la maldición aturdidora, pero Zedrick no puede seguir usando la maldición de la armadura de hierro. Es necesario generar poder mágico continuamente y la maldición de la armadura de hierro se puede romper fácilmente. Este es un consejo que Ellen le dio a Andy durante las vacaciones de Navidad. Obviamente, Zedrick no esperaba que Andy usara esa táctica, pero solo entró en pánico por un momento y pensó en una manera de romper esta táctica. Eso es luchar ataque con ataque. Pero obviamente ya era demasiado tarde en este momento. Tan pronto como Zedrick levantó su varita y apuntó a Andy, Andy rompió su hechizo de armadura y lo envió volando hacia atrás. Auge. Un sonido suave. Andy se partió la boca, realmente le dolió. Detén la maldición. Después de disipar la magia, Zedrick abrió lentamente los ojos y sacudió la cabeza para despertarse. ¿Estás bien? Preguntó Andy. Está bien. Dijo Zedrick un poco avergonzado, esta vez fui descuidado. ¿Vas a hacerlo de nuevo? Preguntó Andy. Por supuesto. Zedrick no dudó. Parte de la razón por la que no estaba convencido era que Zedrick encontró este ejercicio muy útil. Si no hubiera sido por la práctica de hoy, Zedrick no se habría dado cuenta de sus defectos. De hecho, si Zedrick no hubiera subestimado al enemigo y hubiera dejado que Andy usara dos magias primero, Andy no habría luchado contra él. Si Andy no tiene la maldición de la armadura de hierro para protegerlo, Zedrick solo necesita atacar a Andy con el revés antes de que se rompa su maldición de la armadura de hierro, y Andy será el pasivo. Por lo tanto, esta táctica solo puede usarse contra novatos en duelos. Ven de nuevo. Después de que los dos se levantaron, Zedrick se puso más serio. Fue suficiente ser derrotado una vez por un joven que era dos años menor. Si era derrotado continuamente, Zedrick sentía que ya no tenía que perder el tiempo. Entonces, cuando Zedrick fue derrotado nuevamente por el hechizo de petrificación de Andy, había comenzado a dudar de la vida. La maldición se detiene. Andy levantó el hechizo, descansemos primero. Zedrick se sentó en el suelo y miró a Andy con incredulidad. Andy, ¿has practicado duelos antes? No. Dijo Andy sin sonrojarse. O latidos del corazón. Lo que he logrado hoy se debe a mi propio talento y no tiene nada que ver con el trabajo duro. También eres muy poderoso. Andy dijo la verdad, tu velocidad de reacción es muy rápida. Solo confié en algunas pequeñas habilidades para derrotarte. Aunque derrotó a Zedrick, Andy no se volvió arrogante por eso. Si Andy es el jugador mágico, entonces Zedrick es el jugador atlético. Es el buscador del equipo de Uflepus y su vista y reflejo son muy superiores a los de Andy. Si Andy y Ellen no hubieran practicado el duelo, Andy sería el perdedor hoy. Incluso ahora, después de que Zedrick se haya familiarizado con los trucos de Andy, Andy no cree que pueda vencer a Zedrick. Tus hechizos son mejores que los míos, elogió Zedrick. Es difícil imaginar que todavía eres un mago de primer año. Andy se encogió de hombros, un duelo implica algo más que magia. La magia de Andy y sus logros definitivamente superan a los de Zedrick. Aunque Zedrick es dos años mayor que Andy, no es como Andy, que tiene que practicar magia durante varias horas todos los días. Sin embargo, los duelos son algo más que simples logros mágicos. De repente, Andy sintió envidia de jugadores atléticos como Zedrick y Harry. Solo necesitan dominar algunas magias de combate y luego podrán superar a la mayoría de las personas con su extraordinaria vista y reflejos. Incluso si mis reflejos son más rápidos que los tuyos, será difícil romper el hechizo de tu armadura. Zedrick también admiraba a Andy. Zedrick también ha escuchado algunos chismes sobre Andy. Cuando no está en clase, Andy está leyendo en la biblioteca o buscando un salón de clases para practicar magia. Durante casi un año, Andy nunca cambió su rutina diaria. Esto no es algo que la gente común pueda hacer. En tercer grado, Zedrick estaba entre los mejores estudiantes, pero solo podía dominar la magia y nunca había practicado tan duro como Andy. Andy, después de graduarte, ¿quieres ser un auror? Preguntó Zedrick de repente. No. ¿Por qué lo preguntas? Preguntó Andy. Vi que estabas practicando mucho la magia y estudiando habilidades de duelo, así que pensé que querías ser un auror, dijo Zedrick. En su mente, solo los aurores los necesitaban. Simplemente prefiero la magia. Andy decidió engañar a Zedrick para ver si podía cambiar sus valores. No quiero desperdiciar toda mi vida en el ministerio de magia después de graduarme, y no planeo encontrar ningún trabajo. Creo que los magos deberían hacer algo consistente con su identidad como magos. Andy mostró una expresión de anhelo. Quiero estudiar magia. Misterios, encontrar el origen de la magia, llevar la magia a mayores alturas. Capítulo 111 La magia defensiva más fuerte del mundo mágico. ¿Qué sueño tan maravilloso? Elogió Zedrick, y luego dijo. En realidad, no quiero trabajar en el ministerio de magia, pero mi padre espera poder unirme al ministerio de magia después de graduarme. Si es posible, prefiero hacer algo trabajo libre. Andy. Punto punto punto. Punto no es fácil cambiar la perspectiva de la vida de una persona, y mucho menos de un uflepuz como Zedrick. Si Andy le hablara de la inmortalidad y el poder, probablemente Zedrick lo consideraría un hereje. En ese punto, Andy admiraba aún más a Slytherin. Andy creía que mientras dominara un poder poderoso, esos Slytherin estarían dispuestos a ayudarlo a realizar su sueño de inmortalidad y poder. Pero Andy no se arrepiente de haberse unido a Ravenclaw. Andy siempre ha creído que es solo un erudito, no un supuesto arribista. Después de descansar un rato, Andy volvió a invitar. ¿Quieres volver? Por supuesto. Zedrick no se negó. En la tercera batalla, Andy descubrió que Zedrick se había vuelto mucho más difícil. Zedrick ya estaba familiarizado con los trucos de Andy y, siempre que tuviera cuidado, podría romper rápidamente los trucos de Andy con su extraordinaria velocidad de reacción. Cuando los pequeños trucos no funcionan, Andy solo puede confiar en sus propias habilidades mágicas. Como dijo el propio Zedrick, le resultó difícil romper el hechizo de armadura de Andy. Andy solo necesita ir a lo seguro, Zedrick no tiene nada que ver con él. Por supuesto, Andy tampoco tiene nada que ver con Zedrick. A menos que se use alguna magia super estándar. Pero, después de todo, esto era solo práctica, y ni Andy ni Zedrick sabían cómo usar esos poderosos hechizos. Andy ni siquiera usó el hechizo de fuego. En el aula vacía, se entrecruzaron rayos mágicos de varios colores. Cinco minutos después, Andy habló primero. Primero descansemos. Está bien. Respondió Zedrick, y los dos se detuvieron al mismo tiempo. Uh, Andy ya estaba un poco cansado por el ejercicio extenuante continuo. Zedrick suspiró. Si no fuera por esta práctica, no sabría que todavía tengo tantas deficiencias. No solo Zedrick, Andy también sintió que se había beneficiado mucho. Cuando el sistema está encendido, incluso el líquido rojo en la bola del sistema ha aumentado mucho más de lo habitual. ¿Pensando pueden los atributos mejorar la velocidad de reacción? El atributo pensamiento de Andy es de solo tres puntos. En la batalla de este momento, Andy sintió que su velocidad de reacción estaba muy por detrás de la de Zedrick. Mientras Zedrick se adapte al ritmo de la batalla, Andy solo podrá realizar contraataques defensivos. Afortunadamente, no hay necesidad de pelear en poco tiempo Andy echó un vistazo general. Después de un tiempo, Andy podrá aumentar el atributo psíquico a cinco puntos. Con poderosos poderes psíquicos, Andy puede usar el poder emocional para amplificar sus hechizos más rápidamente. Cuando el poder psíquico se vuelva más fuerte, muchas magias serán más fáciles de dominar. Por ejemplo, el encantamiento Patronus. Andy todavía está muy interesado en esta magia. Según el libro, el encantamiento Patronus es uno de los hechizos defensivos más poderosos y antiguos del mundo mágico. Para utilizar el encantamiento Patronus, debes concentrarte y pensar en las cosas más felices. Aunque se hizo sonar fuerte, de hecho, el actual encantamiento Patronus solo podía usarse para expulsar a los dementores. No merece en absoluto el honor de ser el hechizo defensivo más poderoso. Por eso Andy siempre ha sospechado que el verdadero hechizo del Santo Patrón debería ser la fusión básica de emoción y magia. Andy nunca creyó que esos antiguos magos no estudiarían la existencia de Obscurus. If Obscurus es la fusión de emociones negativas y magia. Entonces el hechizo del Santo Patrón debería ser la fusión de emociones positivas y poder mágico. Debido a esto, el encantamiento Patronus merece ser llamado la magia defensiva más fuerte. En lugar de como ahora, el encantamiento Patronus solo se puede utilizar para expulsar a los dementores. Quizás los requisitos para el verdadero encantamiento Patronus eran demasiado altos, por lo que se perdió, pensó Andy. De hecho, ni siquiera el actual encantamiento Patronus es dominado por la mayoría de los magos. Cuando el atributo psíquico alcance 5 puntos, aprende el encantamiento Patronus. Después de hacer el siguiente plan, Andy comenzó a pensar en el duelo nuevamente. Pase lo que pase, la eficacia del combate es extremadamente importante. Al apagar el sistema, Andy miró de reojo a Cedric, ¿estás interesado en formar un grupo de duelo? ¿Grupo de duelo? Cedric arqueó las cejas, ¿a quién quieres invitar? ¿Qué tal Q-Zan? Bromeó Andy. La cara de Cedric se puso ligeramente roja, por supuesto que sería bueno invitar a Q. ¿Qué pasa con todo lo demás? Cedric ha vivido en Hogwarts durante 3 años y comprende mejor las habilidades del pequeño mago. A menos que invitemos a estudiantes de último año de sexto y séptimo grado, será difícil ayudarnos, pensó Andy. Lo analicé detenidamente y me di cuenta de que este también era el caso. Sin embargo, los estudiantes de sexto y séptimo grado estaban ocupados preparándose para el examen de mago definitivo, e incluso los estudiantes de quinto año tuvieron que prepararse para el examen de mago ordinario y no tenían interés en unirse a un club de duelo organizado por estudiantes. En cuanto a los estudiantes de tercer y cuarto grado, estas personas son peores que Cedric. ¡Ay! Suspiró Andy. Parecía imposible encontrar socios con ideas afines. Incluso Cedric sólo considera la magia como una habilidad de supervivencia, no como un tema que deba estudiarse. No hay esperanza para el mundo mágico. Andy nunca se había dado cuenta de esto tan profundamente. La persona que trajo la desesperación al mundo mágico nunca fue Voldemort, sino el cerramiento y el atraso del mundo mágico mismo. Es como el aislamiento de la vida anterior. El mundo mágico vive su propia vida a puertas cerradas, algunas personas no pueden ver los cambios afuera, e incluso si algunas personas los ven, fingirán no verlos. Andy cerró levemente los ojos y cuando los abrió, Andy ya había tomado una decisión. El mundo mágico, que se pudra hasta el final. Andy perseguirá la inmortalidad y el poder a lo largo del camino de la magia y, si es posible, Andy también quiere seguir el camino de la magia y convertirse en un dios. En cuanto al mundo mágico, incluso si los Mugles lo destruyen en el futuro, siempre que no lo afecte, ¿qué tiene que ver con Andy? Para aquellos que trabajan duro para reformar el mundo mágico, es posible que otros no aprecien su apoyo. ¿No es Grindelwald el mejor ejemplo? ¿Qué te pasa? Cedric estaba muy consciente de los cambios de Andy. Está bien, acabo de descubrir algunas cosas Andy sonrió y dijo en un tono libre y tranquilo. Olvídate del grupo de duelo. Como dijiste, no podemos invitar a personas mayores en absoluto. Si tienes tiempo en el futuro. Practiquemos juntos. No. Cedric dijo rápidamente. Podemos invitar a Kiwi y Hermione. Hablando de Hermione, Cedric levantó las cejas hacia Andy. Los dos estamos bien. Aún así, Andy no estaba seguro de si Hermione podría acompañarlo hasta el final. Pero al menos hasta ahora, Andy siente que él y Hermione son muy compatibles. Capítulo 112. Análisis de historias míticas desde la perspectiva de la magia. Cedric miró a Andy con envidia. ¿Cómo es que no tiene tanta vergüenza? Andy le dio una palmada en el hombro a Cedric. Hermione ha estado estudiando los mitos y leyendas de China recientemente, y Kyu también está aquí. ¿Qué tal si vamos a la biblioteca? Cedric saltó del suelo. ¿Por qué no me lo dijiste? Después de decir eso, Cedric miró a Andy con una mirada resentida. Dada una oportunidad tan buena, ¿por qué me arrastrarías a jugar un ridículo juego de duelo? ¿Aún ya no son buenos hermanos? No estoy haciendo esto para parecer más natural. Andy extendió las manos y dijo con una sonrisa. Eres un estudiante de tercer año de Uflepuf. Si te llevo directamente, ¿cómo puedo decírselo a Kyu? ¿Me admiras? Ella es tan hermosa, así que ¿por qué no vienes y echas un vistazo? Cuando voy a... La cara de Cedric se puso roja. Es demasiado vergonzoso decir que admiro la belleza de Kyu. Los dedos de los pies de Cedric estaban en el suelo y sus manos no tenían donde descansar. Andy levantó ligeramente las comisuras de la boca y chasqueó la lengua. Era un niño tan inocente. Entonces, te llevé a practicar duelos, y cuando charlábamos, hablamos sobre la cultura mágica de China, Andy sonrió y dijo. ¿No te parece razonable? Cedric asintió repetidamente, sí, sí, estás bien, vamos. Biblioteca. Andy y Cedric buscaron a su alrededor y encontraron a Hermione y Zan Kyu en la esquina de la biblioteca, los dos ojeaban libros y charlaban en voz baja. El lugar fue elegido bien, justo fuera de la vista de la señora Pince. Andy estaba a punto de acercarse, pero descubrió que Cedric se detuvo donde estaba y no lo siguió. Mirando hacia atrás, Andy no pudo evitar sostenerse la frente. Un joven muy guapo, ¿por qué actúa como una ninfomana? Oye. No seas estúpido. Andy tiró de Cedric y le recordó. Mira lo estúpido que eres, no asustes a Kyu otra vez. Sauri. Cedric recobró el sentido y rápidamente arregló. Revisó su ropa y se alisó el cabello con las manos, Andy, ¿está bien? Muy guapo. Andy se encogió de hombros, con una expresión de impotencia en su rostro. Hola. Hermione, Kyu, hola. Andy se acercó a Cedric, susurró hola, sacó una silla y se sentó frente a ellos dos, todo el movimiento fue tan natural como las nupes que fluyen. Hola, soy Cedric Diggory, un estudiante de tercer año de Uflepuf. Cedric estaba un poco rígido al principio, pero rápidamente se acomodó y se sentó al lado de Andy. Zankyu levantó la cabeza y los miró a los dos. Hola. Mi nombre es Zankyu, pueden llamarme Kyu. Hola, señor Diggory. Hermione saludó, luego miró a Andy y preguntó. ¿Por qué? ¿Estás aquí? ¿No dijiste que querías encontrar a alguien con quien practicar el duelo? Hola, solo llámame Cedric. Después de decir eso, Cedric se giró para mirar a Andy. Está bien, hermano, tú también sentaste las bases. Por adelantado. Conmovedor, Cedric y yo charlamos sobre el mundo mágico de China, y no esperaba que él también estuviera muy interesado. Andy respondió casualmente y luego preguntó. ¿Qué estás mirando? Mucho. Hay Nua reparando el cielo, Quafu persiguiendo al sol y algunos otros sistemas de mitos. Hermione dijo mientras ojeaba el libro. He escuchado algunos mitos antes, quiero decir, en el mundo mugre, también he leído la historia de Nua reparando el cielo. Cedric rápidamente recordó la información que había verificado hace algún tiempo. Se dice que en la antigüedad, una inundación del cielo destruyó el mundo. Había un mago llamado Nua que no podía soportar el desastre para la gente. Piedras multicolores refinadas para reparar el cielo. Al escuchar esto, Zanquiu miró a Cedric con sorpresa. No esperaba que tanta gente en el mundo mágico británico sintiera curiosidad por las antiguas leyendas de China. Cedric no pudo evitar levantar levemente los labios, la información de Andy fue muy útil. En muchos sistemas mitológicos, hay registros de leyendas sobre la destrucción del mundo por inundaciones. Parecía que Hermione estaba discutiendo seriamente sobre ello. Pero en mi opinión, eso es solo una exageración de la incapacidad de los pueblos antiguos para resistir los desastres naturales. Si Nua es un mago, la piedra colorida debería ser un objeto alquímico. Pero todos sabemos que mientras se reparen los diques del río, se pueden evitar las inundaciones. Andy, ¿qué pasa con tu tono de discusión tan serio? ¿A alguien le importa esto ahora? Además, ¿no se utilizan las piedras de colores para reparar el cielo? ¿Por qué se convirtió en constructor de diques para un río? En realidad, si el mito se acerca a la realidad, se puede entender de esta manera, dijo Cedric. Muchos mitos e historias del lado Mugle en realidad son causados por magos antiguos. Los Mugles no entienden la magia de los magos, y con la los rumores se difundieron cada vez más y con el tiempo se convirtieron en un cuento de hadas. Zanquiu dijo, mi madre también me contó estas historias cuando yo era niño. En la antigua China, había algunas leyendas sobre magos durante el periodo Shang y Zhou, pero desaparecieron más tarde. Quizás estén separados del mundo Mugle. ¿También se les llama magos en China? Andy pensó que siempre se les llamó practicantes de ki. Zanquiu dijo, mi madre lo dijo. Cedric pareció sorprendido, ¿se separaron el mundo mágico y el mundo Mugle tan temprano en China? Lo sé. Hermione dijo, se dice que hubo una guerra en la antigüedad. China, que parece llamarse la batalla de los dioses. Si no es una historia mítica, tal vez los magos participaron en la guerra Mugle. Zanquiu explicó, la batalla de los dioses parece haber ocurrido al final del periodo Shang. Dinastía eso tiene sentido. Hermione parecía haber descubierto la verdad, porque los magos participaron en la guerra Mugle, lo que resultó en un número excesivo de bajas en la guerra. Para evitar que algo así volviera a suceder, el mundo mágico recurrió a los Mugles. Los límites están separados. Andy. Punto punto punto. ¿Es esta una explicación forzada? Al escuchar la discusión entre los tres, Andy descubrió que si ignoraba los recuerdos de su vida anterior, estas explicaciones todavía parecían razonables. ¿Pero no es la leyenda de los dioses una novela? Andy, ¿por qué no hablas? Era raro que Hermione viera a Andy permanecer en silencio de esa manera. Andy miró a Hermione, quien miró a Andy con fiereza. ¿Me pediste que engañara a Zanquiu para que regresara a China, por qué no dijiste nada? ¿Hay algún libro sobre esto en la biblioteca? Preguntó Andy. Hermione le entregó un libro grande a Andy, está todo aquí, léelo tú mismo. Andy lo ojeó casualmente. El libro registra las leyendas e historias de la antigua China, pero mirar estas leyendas familiares de vidas pasadas desde la perspectiva de la magia siempre le da a Andy una sensación extraña. Hermione miró el capítulo que vio Andy, esa es la historia de la recuperación del mar por parte de Jingwei, pero creo que podría ser el animado fallido Andy. Punto punto punto. Hay mucho que decir. Parece que Jingwei se ahogó en la playa, ¿verdad? Pensó Zanquiu por un momento y dijo, recuerdo haber practicado la transformación animada. Parece que necesito esperar a que llegue una tormenta. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a mundo fanfic novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 113 Tres hombres de herramientas útiles. Jingwei es un animado. Andy se rascó la cabeza, esto es, bueno, si lo entiendes desde un punto de vista mágico, tiene sentido. El animado tuvo que esperar hasta una tormenta para transformarse. En realidad, esto se descubrió más tarde, explicó Hermione. La historia de la recuperación de Jingwei ocurrió hace miles de años. En ese momento, es posible que el sistema mágico aún no haya sido perfecto. Jingwei pensó que podía practicar animagus en la playa, pero la magia falló y nunca pudo volver a cambiar. Andy. Punto 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 esto suena bastante razonable. Al ser engañado por Hermione, Andy incluso dudó si el mundo en el que vivió en su vida anterior realmente tenía poderes misteriosos. Si interpretas algunos mitos desde una perspectiva mágica, en realidad tiene sentido. En cuanto a esos mitos un tanto exagerados, tal vez sean distorsiones de oídas. Después de todo, no había muchas formas de grabar palabras en esa época y muchas cosas se transmitían oralmente. Por cierto, ¿cómo va tu práctica de duelo? Preguntó Hermione de repente. Cedric se sintió un poco avergonzado cuando escuchó esto. Si Zankyu no estuviera aquí, podría admitir abiertamente que nunca había vencido a Andy. Pero frente a la diosa, Cedric nunca quiso sentirse avergonzado. Sintiendo la señal de socorro de Cedric, Andy parpadeó y dijo, No hay nada que podamos hacernos el uno al otro. Cedric es el buscador y su velocidad de reacción es muy rápida. Cedric parecía conmovido, Andy también es muy poderoso y su magia las habilidades son muy altas. Andy y Cedric son dos tipos diferentes. Andy pertenece al emperador del hígado y su nivel y habilidades superan a los de Cedric. Y la operación de Cedric es fuerte, incluso si sus atributos son diferentes, aún puede jugar con Andy. Andy y Cedric intercambiaron algunas palabras de negocios y explicaron a grandes rasgos el proceso del duelo. Hermione y Zankyu estaban interesados en esto. En Hogwarts no hay clases prácticas, las clases de encantamientos y transfiguraciones solo practican magia en el aula, aunque la clase de defensa contra las artes oscuras tiene operaciones prácticas, cada persona solo puede practicarla una vez. En cuanto a tiempos normales, todo depende de la timidez de cada uno. Lo más importante es que no se permite magia en los pasillos. Y esta situación también lleva al hecho de que el nivel mágico de muchos magos jóvenes es realmente pobre. No es que los graduados no puedan usar el encantamiento de la armadura de hierro, es casi la norma en Hogwarts. Debes saber que la maldición de la armadura de hierro es la magia defensiva más básica, especialmente en la batalla. Excepto la maldición asesina, la maldición de la armadura de hierro puede defender contra la mayoría de la magia. Si estás interesado, podemos crear un club de duelo, sugirió Cedric. Aunque el mundo mágico es pacífico, los magos oscuros no han desaparecido. Debemos aprender a protegernos. No tengo ningún problema. Andy estuvo de acuerdo. Incluso si no formamos un club, te arrastraré a practicar duelos. En quinto grado, Cedric puede ser considerado como el pequeño mago más avanzado. Esta es una herramienta muy fácil de usar. Practicar magia en duelo es mucho más efectivo que practicarla solo. Pero, Hermione vaciló, el examen es en tres meses y todavía tengo que revisar los materiales del examen. No practicamos todos los días, solo organizamos algunas fiestas a la semana, no demorará. Demasiado tiempo, dijo Cedric. Zanquiu pensó por un momento. Me uniré. Está bien. Dijo Hermione, en realidad, también estoy bastante interesada en batirme en duelo. Hubo un ataque en la escuela este semestre. Realmente necesitamos aprender a protegernos. Cedric dijo emocionado. Genial, la fiesta se puede celebrar los sábados y domingos por la tarde. Por la noche, un grupo de cuatro personas vinieron juntas al auditorio. Después de que se estableció el club de duelo, Andy, Hermione, Cedric y Zanquiu inmediatamente se acercaron más el uno al otro. Andy quedó satisfecho. Hermione tiene una memoria fuerte y es conocida como la sabelotodo. Puede hacer cualquier cosa sin hacer preguntas. Zanquiu, la información sobre el mundo mágico en China solo se puede recopilar regresando a China. Cedric es bastante bueno y al menos puede luchar contra Andy de forma recíproca. Todas son herramientas muy útiles. Si hay algo que le falta al club es que le falta un hijo pródigo que aporte fondos para las actividades. Si tuvieran dinero, los cuatro podrían cenar juntos de vez en cuando, o comprar equipo de protección para practicar duelos. Sin equipo de protección, muchas magias peligrosas no se pueden utilizar en los duelos y luchar no es muy divertido. Voy a Uflepuz. Cedric agitó la mano y caminó hacia la mesa de Uflepuz. Ustedes dos no quieren que los molesten, ¿verdad? Bromeo Zanquiu, voy a buscar a mi compañero de cuarto, nos vemos la próxima vez Andy y Hermione se miraron. Estas dos personas son demasiado basura. ¿No te llevas bien con tu compañera de cuarto? Preguntó Hermione con curiosidad mientras tomaba un sorbo de jugo de calabaza. Está bien, siento que son demasiado ingenuos y no están acostumbrados a nuestra intensidad de estudio, dijo Andy con indiferencia. Es solo una relación de conocer y saludar, sigue así. Hermione dijo con una cara de aprobación. Siento lo mismo. No me interesan en absoluto los temas de los que hablan. La relación de Hermione con sus compañeros de cuarto es bastante buena, pero siempre sale con Andy. Cuando se lleva bien con sus compañeras de cuarto, siempre hay algo mal, una sensación extraña. Cuando se trata de hacer amigos, déjalo suceder. Andy sonrió y dijo. Si nos llevamos bien, mantenemos la relación. Si no, mantengámonos separados. Solo habla de Ron, nos conocíamos. Antes de entrar a la escuela, pero nunca tomé la iniciativa de encontrarlo. Simplemente no se lleva bien. Hermione pensó por un momento, de hecho, nunca había visto a Andy tomar la iniciativa de encontrar a Ron, pero Ron y Harry sí. He estado buscando a Andy hace algún tiempo. Eso también es bueno, dijo la pequeña bruja con una sonrisa. Por supuesto. Si no puedes llevarte bien con los demás, ¿por qué forzarte? Dijo Andy con indiferencia. Aunque las conexiones son importantes, en el mundo mágico prefiero usar la magia para hablar. Aunque Voldemort no es una buena persona, él tiene un dicho y en realidad estoy bastante de acuerdo con eso. ¿Qué? Preguntó Hermione con curiosidad. La magia es poder. Dijo Andy. Solo mira a Malfoy, después de limpiar, simplemente dijo todo lo que le pidió. Al escuchar esto, Hermione miró a Andy con desaprobación. Por supuesto, este truco no funciona para todos, y no me refiero a la intimidación. Antes de que Hermione pudiera hablar, Andy continuó. Al tratar con la gente, siempre tenemos que aprovechar mis propias ventajas. Algunas personas pueden hablar, algunas personas tienen dinero, otras tienen poder y la magia es solo un tipo de ventaja. La pequeña bruja abrió la boca. Hermione proviene del mundo Mugle y realmente puede entender lo que quiere decir Andy. Es solo que la niña todavía es un poco ingenua, Andy lo dijo tan directamente que todavía es difícil de aceptar para la pequeña bruja. Andy bajó la cabeza para comer. Cambiar la visión de la vida de la pequeña bruja debe comenzar en cada momento. Capítulo 114 El problema del encantamiento Patronus. Abril, mayo, junio, el tiempo pasa volando y, en un abrir y cerrar de ojos, el examen final está cada vez más cerca. Andy ha estado viviendo una vida pacífica estos últimos meses. A excepción del cumpleaños de Andy el 16 de abril, cuando Andy fue en secreto a Oxmeade para celebrar una fiesta de cumpleaños, nunca hizo nada fuera de lo común. Andy nunca volvió a ir a la zona de libros prohibidos. Después de todo, el impacto de ver en secreto a Vance Dark Arts en la oficina del director no fue bueno, y Andy no quería que Dumbledore volviera a atraparlo. Si hay algo de que estar feliz en los últimos meses, puede ser que los puntos potenciales del sistema hayan alcanzado una vez más 5 puntos, lo que le permitió a Andy aumentar su talento psíquico al nivel 5. El poder psíquico es un talento muy misterioso. La mejora del poder psíquico le dará a Andy la sensación de me he vuelto más fuerte. Pero en realidad, bueno, está bien, Andy se ha vuelto más fuerte. El club de duelo formado por Andy y los 4 se reúne una vez a la semana, y Andy y Cedric también compiten de vez en cuando. Solo en términos de capacidad de combate, Andy y Cedric pueden considerarse igualados. A menos que haya un error por descuido, ninguno de los 2 puede hacerle nada al otro. Pero en un duelo, Andy usó un poderoso poder emocional para lanzar un hechizo desarmador, haciendo retroceder el hechizo de Cedric casi instantáneamente, rompiendo su armadura y desarmando su varita. Fue un golpe aplastante y aplastante. Esta es la primera vez que Andy invoca emociones extremas desde que agregó algunos atributos psíquicos. En ese momento, Andy solo tenía un pensamiento en mente, un pensamiento muy fuerte. Derrotar a la persona que tenía delante. Fue entonces cuando Andy entendió lo que significaban las semillas explosivas. El uso normal del hechizo desarmante en realidad requiere la cooperación emocional del lanzador. Pero las emociones extremas son diferentes de las emociones normales. Son arrebatos emocionales extremadamente fuertes que pueden liberar plenamente el potencial de uno. Fue precisamente por esa explosión que Andy tuvo un ligero toque en el umbral de un mago del nivel de Voldemort. Imagínese, con la intención asesina y las emociones violentas en el corazón de Voldemort, junto con la oscuridad en su corazón, ¿qué tan poderosa sería la maldición asesina lanzada por él? Es más, la maldición asesina en sí es una magia que causará la muerte al contacto. En otras palabras, Voldemort en su apogeo no tenía rival en términos de poder de ataque. Horrible. Andy siempre se ha alegrado de no haber sido impulsivo al principio y fue a buscar a Quirrell para batirse en duelo con sus amigos por el bien de la llamada justicia. Eso es como buscar la muerte. Andy no cree que definitivamente se convertirá en el actor principal de este mundo después de viajar en el tiempo. El destino de One Man sirve como advertencia para los demás. Después de agregar el atributo psíquico al nivel 5, lo primero que hizo Andy fue ir a la biblioteca de buscar libros relacionados con el encantamiento Patronus. Andy siempre ha adivinado que el encantamiento Patronus es probablemente la magia de fusionar alma y magia. En cuanto a lo que dice el libro, es necesario recordar emociones felices al lanzar hechizos. Andy piensa que tal vez eso sea solo el resultado de la magia simplificada. Llamando al guardián. En el aula abandonada en el sexto piso del castillo, Andy agitó su varita y el gatito blanco plateado salió volando de la punta de la varita, dio vueltas en el aire y se detuvo en el aire enfrente a Andy. ¿Es esta la única manera? Andy estaba un poco decepcionado. Andy ha estado estudiando el encantamiento Patronus durante más de dos meses, y el resultado de dos meses de duro entrenamiento, es condensar su propio Patronus. Esto hizo que Andy se sintiera un poco insatisfecho. Ya sabes, Andy ha estado asioso por agregar algo de talento psíquico. Además de querer agregarse una carta de triunfo, el punto más importante es que Andy quiere aprender el encantamiento Patronus. ¿No es suficiente tu talento en encantos? El aprendizaje de la magia de Andy siempre ha sido fluido, especialmente después de que sus puntos de talento han aumentado. Andy solo necesita leer hechizos mágicos simples y ordinarios una vez. Pero cuando se trata del encantamiento Patronus, es un gran tropiezo. Bueno, Andy se frotó las sienes. En los últimos meses, lo último que Andy quería admitir era que sus especulaciones anteriores eran erróneas. Auge. Hermione colocó una pila de libros gruesos sobre una mesa vieja, si no puedes entenderlo, no lo pienses. Tenemos un examen en una semana. Incluso si no quieres memorizarlo, es mejor. Tienes razón. Andy agitó la varita suavemente y el gatito blanco plateado desapareció de inmediato. De hecho, siempre que invoques el Patronus, puedes ser considerado competente en el encantamiento Patronus. Pero lo que Andy quiere hacer es mejorar la magia basándose en el encantamiento Patronus original. Por supuesto que es difícil. Andy caminó hacia Hermione. Historia de la magia, hechizos estándar, elemental, guía de transfiguración para principiantes, Andy tenía dolor de cabeza. Cuanto más se acercaban los exámenes finales, más grave se volvía el síndrome previo al examen de Hermione. Incluso mientras caminaba por el pasillo, Andy podía escuchar la voz de Hermione recitando el libro de texto en voz baja. También loco. Andy acercó una silla y se sentó, luego tomó el cuaderno de historia de la magia de Hermione y lo leyó. Sin embargo, aunque sus ojos leían, el cerebro de Andy estaba pensando en el encantamiento Patronus y Obscurus. Las emociones oscuras formaron una oscuridad, bueno, si hay alguien en Hogwarts que fue abusado por su familia antes de ir a la escuela, debe ser Harry Potter. Pero con solo mirar a Harry, se puede ver que aunque su vida en la casa de su tío no era buena, en su corazón solo tenía rabios, enojo, tristeza y añoranza por sus padres, pero no había odio. Por eso Harry no se convirtió en el Obscurus. Andy pensó para sí mismo. Sería fantástico si hubiera un Obscurus para estudiar. En cuanto al encantamiento Patronus, muchos eruditos dijeron que el Patronus del mago es en realidad la encarnación del alma. A menos que haya un cambio importante, el santo Patron no cambiará de forma fácilmente. Si las especulaciones de estos estudiosos son correctas, eso significa que las especulaciones anteriores de Andy también son correctas. El hechizo Patronus es la fusión de emociones positivas y magia, también se puede decir que es el Obscurus de la magia blanca. Pero, ¿cuál es la diferencia? Hermione golpeó la mesa con tristeza, lee el libro con atención. Si no puedes resolverlo ahora, tal vez puedas resolverlo de forma natural después de leer algunos libros más en el futuro. Andy sonrió con amargura, yo solo, está bien, olvídalo, ya no quiero hacerlo. Después de dejar de lado sus pensamientos, Andy leyó atentamente las notas de Hermione sobre la historia de la magia. Me da vergüenza decirlo. La brecha entre este hombre y un humano es realmente mayor que la brecha entre un hombre y un perro. Hermione había memorizado los libros de texto del primer año antes de ingresar a la escuela. Pero incluso si Andy lo memoriza, mientras no lo lea durante unos meses, habrá olvidado por completo muchos puntos de conocimiento. Especialmente en la historia de la magia, hay que recordar tantos nombres de personas, lugares, épocas y acontecimientos. Andy básicamente lo vio una vez y se olvidó de él. Capítulo 115 ¿Por qué Harry Potter no se convirtió en el Obscurus? La semana siguiente, Andy se calmó y repasó cuidadosamente los conocimientos de primer grado. El examen de Hogwarts se divide en dos partes, un examen escrito y un examen práctico. Andy no necesita preocuparse por las operaciones prácticas y el conocimiento teórico es lo suficientemente rico. Lo único que le falta a Andy actualmente son esos puntos de conocimiento que no son muy importantes pero que requieren memorización de memoria. Los hechos han demostrado que el trabajo duro sigue siendo útil. Los exámenes para las clases de encantamientos y transformaciones transcurrieron sin problemas. Los exámenes escritos fueron bastante simples y las operaciones reales fueron aún más difíciles para Andy. La parte práctica del examen de encantamientos consiste en hacer bailar claque una piña sobre una mesa, y la parte práctica del examen de transformaciones consiste en convertir un pequeño tronco en un botón. Todo esto es un juego de niños para Andy. Durante el examen de pociones posterior, Snape persistió en caminar detrás de Andy, tratando de influir en la mentalidad de Andy. Sin embargo, Andy no se vio afectado en absoluto y completó muy bien la producción de la poción, para decepción de Snape. Solo hay una prueba escrita para el examen de historia de la magia y puedes aprobarla memoricándola de memoria. Los exámenes de la clase de vuelo y de la clase de astronomía son básicamente una formalidad, siempre que no sean demasiado escandalosos, todos pueden obtener una calificación de O. Lo único que hizo que Andy se sintiera un poco calvo fue el examen en la clase de medicina herbaria. La clase de medicina herbaria y la clase de pociones pueden considerarse dos cursos complementarios, pero Andy siempre ha buscado el poder y nunca pensó en cultivar medicinas herbarias en el futuro, por lo que, naturalmente, menosprecia este curso. Si Andy tiene más conocimientos prácticos que teóricos en otros cursos, entonces en la clase de medicina herbaria, el conocimiento teórico es más importante que la operación práctica. Desafortunadamente, las operaciones prácticas de este curso solo estaban disponibles en clase, e incluso si Andy quisiera repasar, no tendría la oportunidad. Al ver la mirada insatisfecha de la profesora Sprout, Andy solo pudo mirar hacia otro lado y tratar de reducir su presencia lo más posible. Afortunadamente, en general, Andy siente que los puntajes de sus exámenes esta vez son bastante buenos y, a excepción de Hermione, no debería haber nadie en primer grado que pueda obtener mejores puntajes que él. No hay vacaciones inmediatamente después del examen. Antes de que la escuela anuncie los resultados del examen, los pequeños magos seguirán quedándose en Hogwarts. Entonces, en los días siguientes, todo Hogwarts pareció entrar en pánico. Las boletas de calificaciones de los exámenes deben llevarse a casa para mostrárselas a sus padres. Incluso los estudiantes más traviesos solo pueden rezarle a Merlin para que vendiera la ceguera del profesor en este momento y les permita ver sus respuestas incorrectas como respuestas correctas. Los gemelos Weasley también aprovecharon la oportunidad para idear un amuleto que se decía que podía mejorar los puntajes de los exámenes, la compra fue extremadamente popular y ganaron mucho dinero. Debo decir que estos dos son personas realmente talentosas. El rendimiento académico de George y Fred solo puede considerarse superior al promedio, pero tienen mucho talento para fabricar objetos mágicos. Es una lástima que su madre, Molly Weasley, siempre creyera que este tipo de cosas no eran profesionales y, a menudo, los castigaba a los dos por ello. Andy se sintió triste solo de pensar en eso. Molly Weasley también es hija de una familia de sangre pura, pero en su opinión, trabajar en el Ministerio de Magia después de graduarse es el camino correcto, y estudiar la producción de objetos mágicos se ha convertido en un trabajo poco profesional. Esto es como la sociedad feudal en la antigua China. Solo que el examen imperial era el camino correcto, y el desarrollo de la ciencia y la tecnología se ha convertido en una habilidad extraña. No solo no se toma en serio, sino que todavía se encuentra en el nivel medio y bajo. Niveles de la cadena del desprecio social. No es de extrañar que la mayoría de los magos jóvenes no aprendan mucho sobre magia, después de todo, excepto los aurores, muchos trabajos en el Ministerio de Magia no tienen nada que ver con la magia. Solo necesitan dominar la magia común de la vida, que es suficiente para afrontar la vida futura. En el mundo mágico de tiempos pacíficos, los galeones de oro son más efectivos que la magia. Por lo tanto, Andy siempre ha creído que aunque el establecimiento del Ministerio de Magia estableció el orden en el mundo mágico, obstaculizó el desarrollo de la magia. ¿Cuál es mejor o peor es solo una cuestión de opinión? Afortunadamente, Andy no tiene idea de reformar el mundo mágico, ser el señor oscuro no es tan fácil, y mucho menos la tarea ingrata, no le sirve de nada. Si no pasa nada más, la copa de las casas de este semestre debería pertenecernos a nosotros, Ravenclaw. En el camino a la biblioteca, Hermione seguía murmurando, aunque perdimos el partido de Kidditch, los puntos de nuestra casa son los más altos, y en los puntajes de las pruebas deberían ser mejores que los de las otras tres casas. Afortunadamente, Gryffindor ganó la copa de Kidditch este año. Los puntos de sus casas ya son bajos, incluso si se suman los puntos de Kidditch, todavía está al final entre las cuatro universidades principales. La pequeña bruja tiene un fuerte sentido del honor colectivo y, aparte de los resultados de sus propios exámenes, lo único que le importa ahora es la posesión de la copa universitaria. No es de extrañar que no le agrado al profesor Snape últimamente, se dio cuenta Andy de repente, si Slytherin gana la copa de las casas este semestre, ganarán el séptimo campeonato consecutivo. En el mundo mágico, siete es un número mágico. Hermione miró a Andy. También había notado recientemente que había algo mal con la forma en que Snape miraba a Andy. Andy. ¿Por qué te está apuntando? La pequeña bruja dijo con curiosidad. Quiero decir, ganar la copa de la academia es una victoria para todo nuestro Ravenclaw. Quizás lo he ofendido antes. ¿O tal vez soy el más representativo? Andy se rascó la cabeza. Hermione volvió a mirar a Andy, no me sorprende en absoluto Andy. Punto 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 pronto llegó la biblioteca. Unos días antes del examen, no faltaba nadie a la biblioteca. Después del examen, solo Andy y Hermione seguían insistiendo en ir a la biblioteca a leer. La señora Pince notó a Andy y Hermione de inmediato. Andy suspiró, incapaz de charlar ahora. La brujita también se porta muy bien. Elige un libro sin decirle una palabra, encuentra un lugar sin decirle una palabra y lee un libro sin decirle una palabra. Incluso el sonido de los pasos se mantuvo al mínimo. Si hay alguien en Hogwarts que no se atreve a respetar a Dumbledore, aparte de la señora Ponfrey en el consultorio médico de la escuela, la única que queda es la bibliotecaria, la señora Pince. Una existencia que parece un monje arrollador. Ni siquiera Andy se atrevió a provocarlos. Andy todavía estaba leyendo libros sobre el encantamiento Patronus y, aunque todavía no tenía ni idea de cómo mejorar la magia, Andy siempre se apegó a su juicio original. El potencial de esta magia no termina ahí. Es solo que el contenido de estos libros es todo similares y básicamente no son de ninguna ayuda para Andy. Andy lo leyó rápidamente y luego lo cerró decepcionado. ¡Qué desperdicio! Andy encontró otro libro que registraba el Obscurus y lo leyó detenidamente. Los registros sobre Obscurus en el libro no son muy diferentes de los libros que he leído antes. No era más que el pequeño mago que había sido abusado había desarrollado emociones negativas y había tenido algún cambio desconocido con su poder mágico. Andy se rascó la cabeza angustiado, hablando de haber sido abusado, ¿no fue suficiente el abuso que sufrió Harry en la casa de su tío? Puede que Harry no odie a sus tíos, pero tampoco está exento de otros sentimientos negativos. Capítulo 116 Promesa de vacaciones de verano Quizás, las emociones negativas de Harry no son suficientes. Pensó Andy inexplicablemente en el Sharingan. Para abrir el Sharingan, también se requieren enormes emociones negativas para estimular la evolución de los ojos. Tu odio no es suficiente. Si Harry no se convirtió en el Obscurial, fue porque sus emociones negativas no eran lo suficientemente fuertes. Entonces, ¿la razón por la que el Encantamiento Patronus es tan débil es que las emociones positivas no son lo suficientemente fuertes? Felicidad, piénselo. Aunque la felicidad es un tipo de emoción positiva, entre todas las emociones positivas, la felicidad no se considera de alto nivel. Amor, protección, justicia, perseverancia, ¿deberían integrarse todas las emociones positivas en el Hechizo Patronus? Andy no pudo evitar pensar. Eso es demasiado difícil. Aunque Andy ha aumentado su talento psíquico a 5 puntos, puede movilizar más fácilmente su poder emocional. Pero si quieres movilizar todas las emociones positivas al mismo tiempo, eso no es lo que Andy puede hacer. Sin mencionar a Andy, incluso Dumbledore solo podía hacerlo en sus sueños. Bueno, Andy de repente pensó que Obscurus es en realidad un parásito, no es el poder del mago en sí, incluso puede clasificarse como un animal mágico. Y el Santo Patrón, el Santo Patrón también parece un animal. Cada vez más similitudes hicieron que Andy se convenciera cada vez más de que el encantamiento Patronus era una magia desarrollada por antiguos magos basada en el Obscurus. El Patronus de Dumbledore es el Fénix, y él también ha estudiado el Obscurus. Andy pensó en Dumbledore. También había estudiado el Obscurus, y tal vez el encantamiento Patronus, por lo que su Patronus será tan especial. ¿El Patronus de Dumbledore tiene algún efecto especial? Andy frunció levemente el ceño. No hay rumores sobre esto en el mundo mágico, tal vez el Patronus de Dumbledore simplemente tenga una apariencia más especial. Pero esto es suficiente para demostrar que el amuleto Patronus se puede mejorar. Donde hay esperanza, hay motivación. Andy no le teme a las dificultades, lo que más le teme es no ver ninguna esperanza. En el mundo mágico, están Nico Flamel, que ha vivido durante cientos de años, Voldemort, que afirma haber vencido a la muerte, y magos poderosos como Dumbledore, que se encuentran en el techo del mundo mágico. Estas son las personas que Andy quiere superar. Tengo muchas ganas de poner a Dumbledore en mi bolsillo y convertirme en un abuelo portátil, suspiró Andy más de una vez. Es una pena que Dumbledore nunca pueda pertenecer a Andy. Unos días después, la escuela anunció los resultados de las pruebas. Las clases de transfiguración, encantamientos, pociones, vuelo y astronomía de Andy obtuvieron calificaciones perfectas, mientras que medicina herbaría e historia de la magia obtuvieron e, superó las expectativas, lo cual es un poco exagerado. En cuanto a la clase de defensa contra las artes oscuras, el profesor Tannen ha sido trasladado al hospital de lesiones y heridas mágicas de San Mundo. Aunque la escuela ha contratado un profesor sustituto, el examen ha sido cancelado. Aún así, Andy ganó el primer lugar en primer grado. Porque las lecciones de vuelo de Hermione eran simplemente aceptables. Howard solo ofrece lecciones de vuelo para estudiantes de primer año y, siempre que no puedan volar, el profesor Uyoki suele darles un pase. Si vuelas un poco mejor, conseguido es bastante fácil. Esto muestra cuán mala es la habilidad de volar de Hermione. La pequeña bruja estuvo triste por esto todo el día. No tendrás tanta suerte hasta el próximo año, dijo Hermione poco convencida. Sí, sí, sólo obtuve el primer lugar debido a la suerte. Lamento mucho haberte robado el primer lugar mirando a la brujita enojada, Andy incluso tomó algunos bocados más del almuerzo. H.M.P.H. La pequeña bruja miró ferozmente a Andy, que estés un poco orgulloso este año. No te daré otra oportunidad. En los próximos seis años Andy se encogió de hombros después de escuchar esto. Hermione estaba diciendo la verdad. A menos que la escuela hiciera el examen práctico más difícil, Andy nunca podría aprobar a Hermione. Incluso si la puntuación teórica es perfecta, sólo puede empatar en el primer lugar. Pero sólo se puede pensar en este tipo de cosas. Andy había oído que muchos magos jóvenes no obtuvieron resultados satisfactorios en los exámenes prácticos. Si el examen se vuelve más difícil, no mucha gente en Hogwarts podrá aprobarlo. ¿Qué están haciendo aquí? Al ver a Harry y Ron caminando hacia ella, Hermione frunció el ceño y sonó un poco cruel. Andy miró hacia arriba. Al ver esto, Ron implinó la cabeza y le indicó a Andy que saliera y hablara. Harry también miró a Andy con ansiedad. Bueno. Andy suspiró para sus adentros. Iré allí. Dijo Andy. Al salir del auditorio, Andy vio a Harry y Ron esperándolo en un rincón. ¿Cuál es el problema? Andy se acercó y preguntó. Yo, quiero decir, quiero decir, la cara de Ron se puso roja y no pudo decir una oración completa después de contenerse por mucho tiempo. Harry vio esto y dijo rápidamente. Estamos aquí para pedirte perdón. No deberíamos haber dicho eso ese día. Está bien. Andy extendió las manos y dijo. Eso es todo en el pasado. Aunque Andy no quería estar con ellos dos, sin embargo, pase lo que pase, Andy no controlaría su enojo con los dos niños y mucho menos diría palabras tan hirientes como rompamos nuestra relación. Eso es tan descortés. Entonces, ¿qué más se puede hacer? Perdónalos por supuesto. Siempre y cuando no te importe. Harry exhaló un suspiro de alivio. Lo siento, Andy. No debí haber sido tan impulsivo ese día, dijo Ron. Andy asintió. Si no hay nada más, volveré primero Andy. Ron abrió la boca y Harry de repente tiró de Ron. ¿Qué pasa? Preguntó Andy sorprendido. No, está bien. Ron miró a Harry y luego sacudió la cabeza. A Andy no le importó cuando vio esto, se dio la vuelta y caminó hacia el auditorio. Cuando Andy entró al auditorio, Ron dijo poco convencido. Harry, ¿por qué me detienes? Harry estaba indefenso, no es nuestra responsabilidad interferir con quien quiere ser amigo de Andy. Ron no lo hizo. Frunció los labios. Con admiración, pero no dijo mucho. Por otro lado, tan pronto como Andy se sentó junto a Hermione, escuchó a Hermione preguntar. ¿Han venido a pedirte disculpas? Sí. Andy estaba un poco indefenso. Pero está bien, aunque Ron se disculpó, Andy también entendió que era imposible que los dos se llevarán como antes. Pero con esta disculpa, al menos el encuentro entre ambos no será demasiado embarazoso. Eso estará bien. ¿De dónde estábamos hablando antes? Preguntó Andy. HMPH. Resopló la pequeña bruja, tomó una bebida y se la bebió de un trago. Andy se tocó la nariz y dijo. Tendremos vacaciones de verano en unos días. Bueno, el 10 de julio. Iré a Londres a buscarte. ¿El 10 de julio? Hermione pareció sorprendida, lo quiero. ¿Te recogeré en la estación King's Cross? No sé si mi papá estará libre ese día. No hay necesidad de molestarse. Andy sonrió. También hay transporte en el mundo mágico. Isa y yo tomaremos el autobús nobiliario que te lleva a tu casa. Solo dime la dirección de tu casa. Capítulo 117 Andy. Mujer rica, ya no quiero trabajar duro. ¿Autobús noctángulo? Hermione parecía curiosa, hay autobuses en el mundo mágico también. Pensé que los magos viajaban en escobas o usaban chimeneas para viajar. Andy se quejó, también hay trenes en el mundo mágico. Eso es correcto. Hermione sacó la lengua. Mientras los dos conversaban, Zan Kiu de repente se acercó y dijo. Hola. Andy, Hermione. Estas vacaciones de verano, planeó viajar de regreso a China para ver el mundo mágico en China. Tú, ¿necesitas que te trajiste algo? En serio. El rostro de Andy estaba lleno de sorpresa. Después de casi tres meses de engañar a Zan Kiu, finalmente se interesó en el mundo mágico de China. Mientras regrese a China, Andy podrá conocer la situación en el mundo mágico de China. Por supuesto que es verdad. Zan Kiu miró a Andy con los ojos en blanco. Genial, solo tráeme algunos libros, dijo Andy mientras sacaba los galeones dorados de su bolsillo, hay tantos por ahora. Le escribiré una carta a mi familia más tarde y se lo haré saber. Te enviaré algo más de dinero desde casa. Es lamentable por decir lo menos, el patrimonio neto total de Andy es solo 7 galeones y 13 kilos. No sé cómo son los precios en el mágico mundo de China. Este año es 1992. Los precios en el mundo mugle en China no son altos, y los precios en el mundo mágico tampoco deberían ser demasiado altos, ¿verdad? También quiero comprar algunos libros. Gracias, Kiu Hermione también sacó su dinero de bolsillo. Andy echó un vistazo y vio que la pequeña bruja en realidad tenía 12 galeones ahorrados, que era más que él. Mujercita rica. Hermione levantó la barbilla y dijo en un tono un tanto arrogante. Si Gringotts no tuviera una cuota de intercambio, mi padre hubiera querido cambiarla por 10.000 galeones. Andy. Punto 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 Andy entonces se dio cuenta, los padres de Hermione ambos son dentistas y también tienen una clínica privada en Londres. Aunque la riqueza de la familia no es comparable a la de los capitalistas, todavía se la puede considerar de clase media. La relación de cambio en Gringotts es, un galeón equivale a 5 libras. Si la familia de Hermione tuviera un millón de ahorros, equivaldría a tener 200.000 galeones de oro. Andy. Señora rica, ya no quiero trabajar duro. Es decir, Gringotts ha limitado el tipo de cambio entre libras y galeones de oro, de lo contrario, con el patrimonio neto de Hermione, ni siquiera algunas familias de sangre pura podrán igualarlo, ¿verdad? ¿Estás pensando en algo malo? Hermione miró a Andy con sospecha. No, no Andy se sentó con la conciencia culpable, para no dejar que Hermione viera que quería comer comida blanda. Está bien. Si puedes comprar libros, definitivamente te traeré algunos más, prometió Zankiu. ¿Qué tipo de libros quieres? Es mejor que sea un libro mágico, dijo Andy. Hermione miró a Andy y dijo, a mí también. De hecho, a Hermione simplemente le gustaba leer libros y no le importaba particularmente el tipo de libros. Pero si compra un libro de magia, tanto ella como Andy podrán leerlo. Zankiu asintió y luego dijo con cierta vergüenza. Si quieres leer libros de China, ¿te gustaría que busque un mago que sepa chino para que te los traduzca? Durante las vacaciones de Bergano, encontraré a alguien que aprender chino, dijo Andy. Es broma, mi chino es muy bueno. Está bien, entonces. Zankiu guardó el dinero de bolsillo de Andy y Hermione, y luego le dijo a Andy, puedes venir a verme en cualquier momento antes de las vacaciones. Después de que Zankiu se fue, Andy estaba muy emocionado. En el mundo mágico de China, a Andy le resultaría difícil integrarse en él dado su estatus en esta vida. Pero Andy tenía mucha curiosidad por saber qué estaba pasando allí. En el ranking de escuelas de magia internacionales no hay ninguna escuela de magia de China. Por eso Andy siempre ha sospechado que el mundo mágico en China todavía transmite la tradición en forma de sectas. Solo se puede decir que las sectas y las escuelas tienen sus propias ventajas y desventajas. Y todo lo que Andy necesita es el conocimiento mágico allí. Incluso los conceptos mágicos más básicos pueden ser de gran ayuda para Andy. El próximo semestre, Andy será un pequeño mago que domina tanto el idioma chino como el occidental. En la cena antes de las vacaciones, Dungledore dijo muchas tonterías. A medida que se acercaba la despedida, Dungledore parecía un poco triste. Mientras hablaba parecía conmovido, incluso se quitó las gafas y se secó las lágrimas de los ojos. A diferencia de Dungledore, los jóvenes magos de las cuatro casas estaban de muy buen humor. Aunque los padres tienen que llevar las boletas de calificaciones de los exámenes a casa, es obvio que anhelan más dos meses de vacaciones de verano que una paliza. En la silla del profesor, el rostro de Slepe estaba sombrío y sus ojos mirando a Dungledore eran obviamente impacientes. Al contrario de Slepe, el profesor Flitwick estaba sonriendo en todo su rostro en ese momento y toda su persona exudaba una atmósfera alegre. Para celebrar la victoria de la Copa de las Casas de Ravenclaw, el gran salón ha sido decorado con los colores azul y bronce de Ravenclaw. También hay una enorme pancarta con una águila gigante pintada en la pared detrás de la silla del profesor. La profesora Amtgonagall no parece muy feliz, susurró Hermione de repente. Andy miró a la profesora Amtgonagall después de escuchar esto. La cena de hoy puede ser una ejecución pública para la profesora Amtgonagall. Efectivamente, cuando Dungledore anunció las divisiones de varias universidades, el rostro de la profesora Amtgonagall ya estaba oscuro. No puedo verlo. El cuarto lugar es Gryffindor, 223 puntos, Andy. Efectivamente, fue una ejecución pública. Esto es demasiado trágico. Ravenclaw ha anotado un total de 516 puntos este año escolar. Mientras Dungledore no le dé a Gryffindor algunos puntos inexplicables, la copa de la Academia de Ravenclaw ya no estará en suspenso. De hecho, si lo piensas detenidamente, Dungledore parece no tener motivos para darle puntos a Gryffindor. Después de todo, excepto por atrapar algunos soplones dorados este año escolar, Harry no tuvo otra actuación sobresaliente, sino que le dedujo muchos puntos a Gryffindor por viajar de noche. De hecho, Andy también puede entender por qué Dungledore en la película de repente le dio puntos a Harry. Fue sólo para darle impulso a Harry. Si quieres luchar contra Voldemort, Harry sólo no puede hacerlo. Además, el papel de Harry como salvador de la comunidad mágica británica equivale a luchar contra las creencias espirituales de Voldemort. Sólo permitiendo que Harry gane una gran reputación podrá la comunidad mágica británica unirse para luchar contra Voldemort. Es una pena que el plan de Dungledore este año haya fracasado por completo. Andy no pensó que había arruinado el plan de Dungledore. Aunque Andy tuvo cierta influencia en la trama, el factor clave que realmente hizo que el plan de Dungledore fracasara fue que Hermione se uniera a Ravenclaw. Sin el equipo salvador de Hermione, es realmente difícil. No puedo abrir el hechizo de bloqueo ni pisar hongos venenosos. Dungledore probablemente no pensó en esto cuando hizo el plan, ¿verdad? Andy miró a Harry y Ron. El actual equipo salvador en realidad sólo puede enseñarles paso a paso. Lo que les falta es conocimiento, perspicacia y sentido común. Esto no se puede compensar estudiando sólo. Capítulo 118 El lavado de cerebro no puede parar. Efectivamente, hasta el final del discurso de Dungledore, no le dio ningún punto a Gryffindor. Andy de repente pensó en la noche en que mataron a Kirill. Esa noche, Harry y Ron fueron sorprendidos deambulando por la noche y a Gryffindor se le descontaron 40 puntos nuevamente. ¿Eh? ¿Es orden de Dungledore? Andy de repente se dio cuenta de que algo andaba mal con la situación. Esa noche, Harry y Ron tuvieron la oportunidad de enfrentarse a Voldemort. ¿Dungledore le ordenó a Slape que los detuviera? ¿Dungledore cambió su plan? Andy de repente pensó. Tal vez Dungledore también se ha dado cuenta de que es difícil para Harry y Ron lograr grandes cosas con sólo dos personas. Y de esta manera, es imperativo cambiar el plan. Simplemente no sé qué está pensando Dungledore. Andy frunció levemente el ceño. Al notar la mirada de Andy, Dungledore sonrió y le guiñó un ojo. Andy sintió un escalofrío en la espalda. Después de un año de llevarse bien con él, Andy tenía un conocimiento profundo de los métodos de Dungledore. Dungledore rara vez engañaba a otros directamente, siempre mordía el anzuelo cuando estaba dispuesto. Aquellos que están dispuestos a ayudar a Dungledore a hacer cosas probablemente lo hagan voluntariamente. Él sólo pondrá las cosas frente a ti y luego las manejarás adecuadamente debido a varios factores como la personalidad, los pasatiempos y el sentido de la justicia. Es una moneda de plata antigua. Después de que terminó el discurso, el auditorio de repente se volvió ruidoso. Mañana son las vacaciones de Vergano y todo el mundo habla de sus planes de vacaciones de Vergano. Andy, ¿quieres venir a mi casa durante las vacaciones de Vergano? Michael y Anthony vendrán, preguntó Terry, el compañero de cuarto de Andy. Está bien. ¿Cuándo? Andy no se negó. Después de todo, todavía tiene que vivir con compañeros de cuarto durante seis años. Si este tipo de actividad social necesaria no es demasiado problemática, Andy generalmente no la extrañará. En agosto. Dijo Terry, te escribiré entonces. Entonces está arreglado. Andy sonrió. Anthony de repente se acercó y dijo, Andy, escuché que vas a ir a jugar a la casa de Hermione durante las vacaciones de Vergano. ¿Vas a conocer a los padres? Al final de la oración, Anthony miró a Andy con una expresión ambigua. ¿A quién escuchaste? Andy parecía confundido. Michael bromeó. Cuando tú y Hermione estaban discutiendo, mucha gente lo escuchó caca. Andy volvió la cabeza con rigidez. La pequeña bruja pretendía hablar con otra persona, pero con solo mirar sus orejitas rojas, ¿sabías que ella también escuchó lo que dijeron Anthony y Michael? Andy. Punto 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 solo quiero llevar a mi hermana a un parque de diversiones mugre, dijo Andy algo impotente. Después de lidiar con las otras tres personas en el dormitorio, Andy suspiró aliviado. Si Hermione no hubiera estado aquí, Andy lo habría admitido generosamente. Es una lástima que Hermione también esté allí, si Andy se atreve a admitirlo, es posible que tenga que pasar esta noche en el consultorio del médico de la escuela. ¿Tienes algún plan de viaje durante las vacaciones? Preguntó Hermione. Tal vez dar un paseo, ¿y tú? Dijo Andy mientras comía. Bueno, no lo sabré hasta que llegue a casa, dijo la brujita emocionada, pero quiero ir al extranjero y ver, especialmente el mundo mágico de otros países, la cena había terminado. Temprano a la mañana siguiente, tal como habían llegado, los magos de primer año, liderados por Agrid, fueron a la estación de tren de Oxmeade para tomar el tren. ¿Estás siguiendo? Tenemos que darnos prisa, el tren partirá pronto al frente, el alto Agrid gritó en voz alta a un grupo de pequeños magos que no eran tan altos como sus muslos, fue como un trueno. En la estación de Oxmeade, Andy vio el antiguo vagón de vapor desde la distancia. La carrocería estaba pintada con una hermosa pintura roja y salía vapor espeso del tubo de escape en la parte delantera del auto. Siguiendo a la multitud hasta el tren, Andy llevó a Hermione a un vagón vacío. La caja era tan grande que originalmente los compañeros de cuarto de Andy y Hermione se iban a sentar en ella. Pero después de verlos a los dos juntos, muy sabiamente dijeron que buscaran otro carruaje. Hermione le puso los ojos en blanco a Andy con enojo, y Andy se encogió de hombros con una sonrisa orgullosa. Andy sacó su varita y la agitó suavemente hacia la puerta del auto, y cerró temporalmente la puerta del auto. ¿No es malo? Dijo Hermione un poco avergonzada. Aprieta un poco, es suficiente para sentarse, dijo Andy con indiferencia. La pequeña bruja tarareó suavemente, sacó un libro y lo ojeó. Andy volvió a agitar la varita y un gatito blanco plateado salió volando de la punta de la varita. Este es el santo patrón de Andy. ¿Sigues practicando el encantamiento patronus? Hermione levantó la vista y preguntó. Hermione también aprendió este hechizo, pero solo pudo crear una nube de niebla blanca, incapaz de condensar su patronus en absoluto. Después de enterarse de que este hechizo solo podía usarse para repeler a los dementores, Hermione abandonó temporalmente esta magia. No es una práctica, un, quiero mejorar esta magia, explicó Andy. ¿Mejorar el encantamiento patronus? Hermione miró a Andy sorprendida, esto no es fácil de hacer. Mejorar una magia es casi la misma dificultad que crear una nueva magia. En cierto modo, mejorar la magia es aún más difícil. Crear un hechizo requiere no solo ricos logros mágicos, sino también una cierta cantidad de talento inspirador. Y mejorar una magia, ya sabes, el mundo mágico se ha desarrollado durante miles de años y el sistema mágico ha sido muy completo. Muchos hechizos han sido refinados con el tiempo y perfeccionados por maestros de hechizos a lo largo de los siglos. Simplemente no hay mucho margen de mejora. ¿Conoces el Obscurus? Preguntó Andy. Andy estaba listo para tener una conversación seria con Hermione. Como tuvieron una conversación sincera entre ellos, Hermione estuvo de acuerdo con sus propias ideas. También es un lavado de cerebro y una guía sutil de la pequeña bruja. Lo vi en un libro. Mientras hablaba de conocimiento, la pequeña bruja no tenía sueño en absoluto, Oscurus es un poder mágico oscuro. Cuando un niño mago es abusado física y mentalmente, producirá emociones extremadamente dolorosas. Emocionalmente, creando así un poder parásito mágico oscuro llamado Oscurus. Si yo fuera profesor, definitivamente te daría 10 puntos. Andy sonrió. Hermione le puso los ojos en blanco a Andy con enojo. Andy continuó preguntando. ¿Qué pasa con el encantamiento Patronus? El encantamiento Patronus es uno de los hechizos defensivos más antiguos y poderosos del mundo mágico. Al lanzar el hechizo, debes concentrarte y pensar en cosas felices. El encantamiento Patronus es extremadamente difícil, y solo un puñado de magos pueden convocar a su propio santo patrón. Hermione es de hecho la famosa dama sabelotodo, y Andy solo le dio un poco de orientación y ella inmediatamente entendió lo que Andy quería decir. ¿Quieres decir que el encantamiento Patronus y el Oscurus son dos tipos de magia completamente opuestos? Exclamó Hermione. Tengo mucha evidencia para probar esto. Dijo Andy con seriedad. El encantamiento Patronus es de hecho una magia muy antigua. Creo que el encantamiento Patronus fue inventado por magos antiguos basados en el Oscurus, una magia completamente opuesta. Capítulo 119 Finalmente tengo una pista. Al escuchar los ejemplos de Andy sobre las similitudes entre el encantamiento Patronus y el Oscurus, la cabecita de Hermione siguió poco a poco. Lo que dijiste tiene sentido. También está el Patronus del director Dumbledore, dijo Andy seriamente. Los Patronus normales son de color blanco plateado y son animales comunes. Pero el Patronus del director Dumbledore es un fénix azul, criaturas mágicas. Hermione pareció sorprendida. Andy asintió. El Patronus especial del director Dumbledore no es un secreto en el mundo mágico. No hemos visto los artículos publicados por el director Dumbledore cuando era joven. Estudió el Oscurus cuando era joven. Entonces, ¿dónde planeas? ¿Quieres comenzar a investigar? Hermione se interesó después de escuchar esto, para lanzar el encantamiento Patronus, necesitas recordar recuerdos felices, puedes intentar comenzar desde el aspecto emocional. Andy se encogió de hombros y dijo impotente. Lo intenté. Tienes sentido. Hermione asintió. Si el encantamiento Patronus pudiera mutarse usando diferentes emociones para lanzarlo, los predecesores en el mundo mágico habrían perfeccionado el encantamiento Patronus. Hermione pensó durante mucho tiempo y tiró de su cabello angustiada, ¿qué debo hacer? Andy agitó su varita y el gato Patronus voló frente a Hermione y rodó su gordo cuerpo, solo puedo intentarlo lentamente. ¡Qué lindo! Hermione miró al gato gordo de color blanco plateado frente a ella con ojos penetrantes y dijo en un tono anhelante. No sé qué tipo de animal será mi Patronus. Andy levantó la cabeza y miró. A Hermione. Tal vez es un conejo, ¡ay! Hermione pisó a Andy enojada. Estaba a punto de decir algo, pero como si pensara en algo, simplemente frunció los labios y no dijo nada, mirando ferozmente a Andy. No es que no lo haya leído antes Andy frotó la cabeza de la pequeña bruja, es muy lindo. Hermione apartó la mano de Andy con enojo, puso los ojos en blanco hacia Andy y luego tomó el libro para taparlo. Fingiendo que no pasó nada. Hola, Hermione. Andy continuó charlando. Déjame en paz, estoy leyendo un libro, dijo Hermione sin levantar la cabeza. Andy agitó su varita y el gato gordo Patronus pasó entre los libros y apareció frente a Hermione. Hermione. Punto 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 si no tienes nada que hacer, simplemente lee un libro tú sola. Hermione miró a Andy y dijo. Si no puedes hacerlo, simplemente practica magia. Está bien, me enojé. No voy a practicar. Andy cambió decisivamente de tema, Hermione, ¿cómo crees que surgió el Patronus del director Dumbledore? Phoenix. Hermione pensó por un momento y sacudió la cabeza. No voy a practicar. Lo sé, pero supongo que hay un lugar donde puedo encontrar la respuesta. Zona de libros restringidos. Andy también lo pensó y solo pudo decir con impotencia. Es una lástima que ya estemos de vacaciones. La última vez después de ver secretos de las artes oscuras avanzadas en la oficina del director, Andy nunca se atrevió a enfrentarse a Dumbledore, tanto que ni siquiera se atrevió a ir al área de libros prohibidos. Andy no cree que haya hecho nada malo que hay de malo en amar el aprendizaje. Bien. Es solo que Dumbledore, en resumen, Andy se siente un poco culpable. Cuando comience el próximo semestre, puedes pedirle al profesor Flitwick que firme el área de libros restringidos, sugirió Hermione. De todos modos, has completado los cursos de segundo y tercer grado por tu cuenta y le agradas mucho al profesor Flitwick. Siempre y cuando no leas libros relacionados con magia negra, el profesor debería estar de acuerdo. Andy. Punto 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 después de escuchar las palabras de Hermione, Andy quiso darse una gran polla. Efectivamente, las personas que están acostumbradas a tomar atajos a menudo olvidan cómo tomar el camino correcto. Andy estaba acostumbrado a colarse en el área de libros prohibidos, por lo que, naturalmente, ignoró el hecho de que podía pedirle su firma al profesor. ¡Ay! Andy suspiró, solo puedo esperar hasta el próximo semestre. Lamenté haber desperdiciado dos meses. Andy agitó su varita y el Patronus del gato gordo se dispersó automáticamente. Después de aprender el encantamiento Patronus, Andy también intentó usar otras emociones para lanzar hechizos. Pero a excepción de los recuerdos felices, todos los demás recuerdos fallaron. Hermione de repente preguntó. Andy, ¿qué recuerdo tenía en la mente cuando lanzó el encantamiento Patronus? Por supuesto, era el recuerdo de encontrarse transportado al mundo mágico. Ese fue el recuerdo que Andy recordó cuando lanzó con éxito un hechizo por primera vez. Recuerdos de estar con la familia, dijo Andy. Esto no es una mentira. Para probar el encantamiento Patronus, Andy probó muchos recuerdos, y estar con la familia fue solo uno de ellos, y el hechizo se lanzó con éxito. Andy ha probado tanto con su familia actual como con su familia en su vida pasada. La alegría de estar con la familia proviene del amor a la familia, analizó Hermione seriamente. Después de que te vayas a casa, puedes probarlo con tus seres queridos. Tal vez tengas diferentes efectos. Andy lo pensó un poco. Desaprobarlo. Si fuera así de simple, no habría tan pocos magos en el mundo mágico que usarían el encantamiento Patronus. Pero las palabras de Hermione sí le recordaron a Andy una cosa. Dumbledore debe haber tenido un recuerdo muy doloroso cuando era joven. Conectémoslo con el personaje actual de Dumbledore, un gran cambio en su alma. Gracias, lo intentaré, dijo Andy. Hermione levantó el libro que tenía en la mano para indicar que iba a leer. Andy extendió las manos, indicando que podía ayudarse solo. El carruaje quedó en silencio. Andy probó el encantamiento Patronus unas cuantas veces más y, a medida que se volvió cada vez más competente en la magia, pudo crear con éxito muchos recuerdos no particularmente felices. Pero a juzgar por el poder de la magia, el poder del hechizo del santo Patrón lanzado por diferentes recuerdos no es el mismo. Se puede decir que el encantamiento Patronus es la muestra más intuitiva del impacto de las emociones en el poder de la magia. Andy cerró los ojos y pensó. Recuerdos felices, de hecho, lo que Hermione acaba de decir le recordó algo a Andy. Los llamados recuerdos felices, son en realidad más que simplemente felicidad. Por ejemplo, estar con tu familia es el amor que nace del cariño familiar. La felicidad es solo una apariencia, oculta bajo la felicidad hay cosas que pueden hacerte feliz. Entonces, los recuerdos utilizados para lanzar el hechizo Patronus contienen muchas emociones positivas. Simplemente no es lo suficientemente extremo. Y antes de esto, muchas personas debieron haber hecho intentos similares, pero todos fallaron. Eso es todo. Bueno, el nacimiento de Obscurus, además de las emociones negativas extremas, lo que es más importante, es en realidad el poder mágico inestable en el niño mago, reflexionó Andy en su corazón, los dolorosos recuerdos de la adolescencia de Dumbledore, Will sus emociones son tan extremas que se vuelve inestable en el poder mágico. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a mundo fanfic novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 120 Tú eres mi futuro. Obscurus es un poder de magia oscura parásito que no nació en un instante, sino una criatura mágica que fue criada gradualmente a lo largo de muchos años de acumulación. Cuando un niño mago es abusado durante mucho tiempo, las emociones negativas extremas se fusionarán gradualmente con la magia, tal vez sea una conversación con la magia, pensó Andy. En resumen, este proceso es como se gesta la oscuridad. Por otro lado, mejorar el encantamiento Patronus puede requerir el mismo enfoque. Magia inestable y una amplia gama de emociones felices. Este es un diálogo con la magia y una fusión con la magia. TSK. Se parece cada vez más a la legendaria unidad de espíritu, energía y espíritu. Se quejó Andy. Después de los 10 años, la magia de Andy comenzó a estabilizarse. A medida que crece, el poder mágico de Andy continúa creciendo, pero en general, el poder mágico de Andy ha sido muy estable. Quiero volver a hacer que el poder mágico sea inestable, Andy abrió el sistema y se concentró en el talento poder mágico. En el mundo mágico, no hay muchas formas de hacer que el poder mágico sea inestable. La forma más común es perder el control de tus emociones. Los magos pueden hacer que el poder mágico se vuelva loco bajo emociones extremas. Andy había escuchado a alguien mencionar en su vida anterior que cuando alguien insultaba a sus padres, a reinflaba a esa persona en un globo sin varita. Esta es la forma más común de pérdida emocional. Además, un aumento repentino del poder mágico también puede hacer que el poder mágico vuelva a ser inestable. ¿Quieres agregar más? Andy vaciló. El atributo magia de Andy es 2, que también es el único atributo de talento que se puede mejorar automáticamente. En sólo unos años, el poder mágico de Andy se convertirá automáticamente en 3 puntos. Andy especuló que cuando su poder mágico deje de crecer, podría alcanzar 4 puntos. Así que Andy nunca pensó en agregar talento mágico. Después de todo, la cantidad de poder mágico sólo puede afectar la longitud de la barra azul, pero no el ataque mágico. En realidad, no vale la pena sumar puntos ahora. Puntos potenciales. 5 Después de agregar el atributo psíquico a 5 puntos, a Andy le gustaron 5 más puntos potenciales. Originalmente, Andy quería ahorrar por un tiempo y aumentar el atributo encantos a 6 puntos para mejorar aún más su talento en hechizos. Pero el encantamiento patronus, Andy dudó. La razón por la que Andy está tan ansioso por agregar algún atributo psíquico no es sólo para agregarse una carta de triunfo, sino, lo que es más importante, para estudiar la integración de la emoción y el poder mágico. Y los resultados son obvios. Andy ahora puede movilizar su poder emocional más fácilmente. Cuando Andy explota, puede derrotar a Cedric en un instante. Al aprender el encantamiento patronus, Andy dominó fácilmente el hechizo sin mucho esfuerzo. Para estudiar el verdadero significado de la magia, no hay nada que no pueda soportar hacer. Andy apretó los dientes y rápidamente tomó una decisión. Después de regresar a casa después de las vacaciones, aumente el atributo poder mágico a 3 puntos para devolver el poder mágico a un estado inestable. Es una apuesta. Esto es una apuesta. La apuesta fue un éxito y Andy ganó enormemente. Perder la apuesta no es más que una pérdida de 3 puntos potenciales y no se considera una pérdida en absoluto. Llamando al ángel guardián. Andy una vez más convocó a su ángel guardián gato gordo. Mirando al gato gordo blanco plateado flotando frente a él, Andy pensó para sí mismo. Tú eres mi futuro. ¡Wow wow wow! Con un gran rugido, el expreso de Hogwarts se detuvo en el andén 9 y 3 cuartos, lanzando ondas de humo blanco. Windardim, leviosa. Andy agitó su varita y la maleta voló automáticamente, siguiendo a Andy de cerca. Al ver esto, Hermione también sacó su varita, Jingardim, leviosa. Un hechizo de levitación muy hermoso. Andy sonrió. La pequeña bruja resopló, abrió la puerta del carruaje y salió. Andy se tocó la nariz con aire culpable. ¿No era sólo una broma que tus dientes frontales parecieran conejitos? ¿Por qué estás tan enojado ahora? En realidad, en el pasillo del tren, los pequeños magos se alinearon para bajar del tren, Andy se mezcló entre la multitud y fue empujado hacia adelante. Después de bajarse del tren, Andy vio a Hermione parada en el andén esperándolo. La brujita ya dejó la maleta. Después de todo, estábamos a punto de salir de la estación pronto, si los mugles vieran la maleta volando en el aire, aumentaría la carga de trabajo del Ministerio de Magía. Andy, no olvides escribirme una carta cuando llegues a casa. Cuando Andy se acercó, Hermione dijo seriamente, además, no olvides el acuerdo del 10 de julio. Recuérdalo. Te escribiré a tan pronto como llegué a casa. Andy agitó su varita y dejó su maleta. Entonces estaré esperando, dijo Hermione felizmente. Vamos. Andy sacó su maleta y caminó a través de la pared hacia la estación King's Cross. En comparación con el otro lado, separado por una pared, aquí todo está lleno de una atmósfera moderna. El piso de mármol plano, la salida espaciosa y el sonido de las bocinas de los autos provenientes del exterior hicieron que Andy se sintiera particularmente familiar. Después de vivir tanto tiempo en el mundo mágico, Andy casi ha olvidado que es la vida moderna. Andy miró a la multitud de personas que subían al autobús. Además de un grupo de mugles con traje y corbata, también había muchos magos con ropa anodina entre ellos. Pensaban que eran iguales a los mugles, pero no sabían que los mugles que los rodeaban los miraban de manera extraña. Especialmente la anciana. Llevaba un vestido largo, sostenía un gran bolso rojo y llevaba un sombrero con un buitre disecado en la cabeza. Es muy diferente. Andy, por aquí. Ellen Collins tomó la manita de Isabel y siguió saludando a Andy. Después de ver a Andy y Hermione aparecer juntos, Ellen miró a Hermione varias veces. La pequeña Isabel no podía esperar para poner sus ojos en Hermione, con una expresión muy quisquillosa. HMM, Andy todavía no sabe cómo será la relación entre suegra y nuera en el futuro. Pero Andy ya había predicho que la relación entre tía y cuñada sería muy mala en el futuro. Mi mamá está allí, iré primero. Andy saludó a Hermione, te escribiré cuando llegue a casa. Nos vemos el 10 de julio. Hermione también encontró a sus padres, mi papá, mamá también vino. Adiós, Andy. Yo también te escribiré. Andy caminó hacia Ellen, mientras miraba la situación de los demás. Ron había sido recogido por su madre y Harry se lo había llevado su tío, el señor Dursley. Esta fue la primera vez que Andy conoció al tío de Harry. Era gordo y tenía mala cara, como si alguien le debiera cientos de miles de libras. Parece ser fácil llevarse bien con el padre de Hermione, el señor Granger. En cuanto a la anciana diferente que vio antes, parece ser la abuela de Neville. Capítulo 121 Andy saludó y acarició la cabecita de Isabel. Isabel, mucho tiempo sin verte. ¿Extrañas a tu hermano? Eh. No te extrañé. Isabel lo descartó. La mano de Andy extendió su mano. Cabecita y siguió mirando a la multitud. ¿Qué estás mirando? Andy siguió la mirada de la niña. Mira a tu novia. Dijo Isabel alegremente. La chica de cabello castaño que acaba de salir contigo es tu novia, ¿verdad? Tsk, es muy común y corriente. Andy, no tienes buen gusto. Ellen acarició la cabeza de Isabel con enojo, eres una niña pequeña y no sabes cómo lucir bien. Eso es. Andy miró a Isabel, quien sostenía su cabeza y parecía agraviada, originalmente, hice un acuerdo con Hermione, te llevaré a un parque de diversiones Mugle en unos días. Ya que dijiste que no es guapa, me equivoqué. Isabel sabe muy bien lo que significa tener que inclinar la cabeza. Cuando estás bajo el techo. Tsk. Andy levantó la cabeza, el dinero de bolsillo de un mes. Andy maloliente, no tengo dinero. Isabel apretó su bolsillo y dio un paso atrás de Andy. Vamos, hablemos de ello cuando regresemos a casa. Ellen tomó la mano de la niña y sacó a Andy de la estación. Los magos viajan de muchas maneras, siendo las más utilizadas la aparición y la chimenea. Pero el favorito de la niña es el autobús noctángulo. Siempre que la llevo a pasear, siempre quiero tomar el autobús. Después de encontrar un callejón desierto, Ellen sacó su varita y señaló el espacio abierto frente a ella. Después de esperar un rato, el autobús noctángulo llegó desde la distancia y se detuvo frente a las tres personas a una velocidad extremadamente rápida. Después de subir al autobús, Isabel encontró un asiento y se sentó. Primero saludó a Andy y luego dio unas palmaritas en el asiento junto a él, indicándole que se sentara rápidamente. Andy, ¿cuándo me llevarás al parque de diversiones? Dijo Isabel con una mirada halagadora. Entonces depende de tu desempeño, sonrió Andy. Déjame decirte primero, no tengo dinero. Isabel parecía cautelosa, y luego hizo una mirada de desprecio, Andy, ya estás en la escuela y le estafaste a tu hermana su dinero de bolsillo. ¿No no te sientes avergonzada? No, me siento muy honrada. Andy frotó la cabeza de la niña, no todos los hermanos pueden gastar el dinero de bolsillo de su hermana. Yo soy diferente, tengo una buena hermana. Isabel soportó la humillación, vamos Andy se frota la cabeza y no se atreve a decirle una palabra. Isa, ¿eres una buena hermana? Preguntó Andy con una sonrisa. Isabel volvió la cara hacia un lado, sacó la lengua y susurró, eres una descarada. ¿Qué dijiste? Andy volvió la cabeza de Isabel. Dije, realmente eres mi buen hermano Isabel, miró a Andy y se forzó una sonrisa en su rostro. Andy estaba de buen humor cuando vio esto. Pueblo de Oter St. Cachpole, de Bon. Después de casi un año, Andy finalmente regresó a su casa. Un edificio de dos plantas muy característico del mundo mágico, si se incluye el ático es un edificio de tres plantas. Andy siempre ha admirado la estética de Ellen y Kille desde que visitó Aleju, los Lovegod y los Diggory. Mi propia casa es definitivamente la más hermosa de todas las casas. Ustedes dos juegan un rato en la sala de estar. Andy, mira a tu hermana. Yo voy a cocinar primero, explicó Ellen después de llegar a casa y caminó directamente a la cocina. Está bien, respondió Andy, luego miró a la niña y dijo, primero voy a hacer las maletas. Isa, puedes jugar un rato en la sala. Isabel, punto punto punto, esta escena es tan familiar. Kille, fui a trabajar. Ellen, te dejo a los dos niños en casa. Ellen, voy a hacer una poción. Andy, lleva a tu hermana a jugar contigo. Andy, quiero leer un libro. Isa, juega un rato sola en la sala. HMM, es la casa que conozco. Gingardín, leviosa. Dejando que la maleta flotara automáticamente y lo siguiera, Andy subió las escaleras y entró en su habitación. No he estado en casa durante casi un año, pero la habitación todavía está limpia, incluso la ropa de cama ha sido reemplazada por otra nueva y los muebles de la habitación no han cambiado. Tan bueno. Pam, pam, pam. Isabel corrió escaleras arriba con Andy y dijo con una expresión de orgullo en su rostro. ¿Está todo bien? Ayer te ayudé a limpiar tu habitación. La expresión de Andy cambió y rápidamente abrió un trozo del piso para comprobarlo. No había nada debajo del suelo. Isabel parpadeó, ¿no escribiste a casa hace dos días y dijiste que necesitabas algo de dinero? Mamá sacó tu dinero privado. Andy casi no podía respirar. Mamá sabe que estoy escondiendo dinero aquí. Preguntó Andy rápidamente. Isabel la sintió, de todos modos, después de recibir tu carta, mamá encontró el dinero. Andy apretó su corazón y se sintió extremadamente angustiado. Ahora realmente no tengo dinero. ¿Por qué mamá no descubre el dinero privado de papá? Andy sintió que afuera el paisaje estaba oscuro. Jeje, no es papá quien necesita dinero, dijo Isabel alegremente. Andy se calmó por un momento, luego se puso de pie con firmeza, sacó su varita y la agitó. La maleta se abrió automáticamente y la ropa del interior salió volando una a una y automáticamente se colgó en el armario. Los libros cayeron sobre el escritorio y algunas chucherías y bocadillos volaron al alféizar de la ventana y fueron colocados de manera ordenada. Cuando Andy volvió a agitar su varita, la maleta se cerró automáticamente y se deslizó debajo de la cama con un silbido. ¡Bam, bam, bam! Isabel aplaudió y dijo, Andy, eso es increíble. Andy miró a Isabel y se dejó caer en la cama como si hubiera perdido toda esperanza en la vida. Realmente espero que todo esto sea un sueño. Sería fantástico si te despertaras con tu dinero personal todavía debajo del suelo. No es de extrañar que Ellen no hablará mucho, no es de extrañar que Ellen entrara a la cocina tan pronto como llegó a casa. Resulta que todo esto era lo esperado. Isa, no tengo dinero, murmuró Andy. Yo tampoco tengo dinero. Isabel extendió las manos con simpatía. Si no tienes dinero, no puedes ir al parque de diversiones, insinuó Andy con locura. Solo necesitas enviarme a la casa de esa hermana de cabello castaño. Isabel fue muy descarada, ¿no es tu novia? No debería tener que gastar dinero para llevarme al parque de diversiones, ¿verdad? En este punto, Isabel de repente miró a Andy con simpatía, pero si también van juntos, Andy, como tu novio, no puedes gastar el dinero de tu novia, ¿verdad? ¿Por qué no? Andy parecía confundido. Gritó fuerte al mismo tiempo. Mamá, ¿vas a verme comer comida blanda? La voz de Ellen llegó desde abajo, si tienes esa habilidad, mi madre no tendrá que preocuparse por ti en el futuro. Andy, vamos. Isabel apretó los puños y vitoreó. Capítulo 122. Educar a los niños lo antes posible. Vamos, maldita sea. Andy se levantó y bajó corriendo las escaleras, se apoyó en el marco de la puerta de la cocina y dijo con expresión lastímela. Mamá, un hombre no puede vivir afuera sin dinero. Excelente. Ellen se quedó allí, en el centro de la cocina. Sostuvo su varita y la agitó suavemente. Las verduras se remojan en la piscina y se limpian solas. El cuchillo de mesa voló en el aire, cortando cuidadosamente un gran trozo de carne en cuatro trozos. Varios frascos que contenían condimentos tampoco estaban inactivos. Cuando la carne voló al recipiente, los frascos rociaron varios condimentos uno tras otro. Si quieres decir que es lo más conveniente para los magos en la vida, debe ser cocinar. Una bruja calificada puede cocinar una comida suntuosa con sólo un movimiento de su varita mágica. Nada cansado. Ni siquiera es necesario que nadie esté presente para lavar los platos, los platos se limpian solos. ¿Dónde está la transcripción? Preguntó Ellen sin expresión alguna. Aunque sabía que a su hija siempre le había encantado aprender y que tenía mucho talento, Ellen no estaba dispuesta a sonreír hasta que vio la boleta de calificaciones. Aquí. Sin un centavo en el bolsillo, Andy no se atrevió a ser arrogante con Ellen. Ellen agitó su varita mágica y la boleta de calificaciones flotó automáticamente hacia Ellen. El examen fue bastante bueno. Ellen guardó la boleta de calificaciones en su bolsillo. ¿Qué está pasando con las clases de historia de la magia y las hierbas medicinales? ¿Por qué superan las expectativas? Andy suspiró, soy el número uno en el toda la escuela. ¿Qué pasó con el primer lugar? Ellen resopló. Con tu habilidad, obviamente puedes lograr mejores resultados. Sí, sí, sí. Andy asintió repetidamente, sin atreverse a refutar, en la historia de la magia es inútil, no me interesa. Tampoco me interesa cultivar hierbas. Ellen puso los ojos en blanco, este era el carácter de sus propios hijos. Aunque Andy estudia mucho, tiene mucha determinación. Andy generalmente desdeñaba el conocimiento que no podía mejorar su fuerza. Poder obtener una enervoristería e historia de la magia superó las expectativas de Ellen. ¿Qué pasa con la clase de astronomía? Ellen no estaba lista para dejar ir a Andy. Niños, si no les dan una buena educación cuando son pequeños, no tendrán ninguna posibilidad cuando sean mayores. En particular, mi propio hijo sigue siendo un personaje que busca la fuerza. Dentro de unos años, Ellen no estaba segura de poder azotar a sus propios hijos. La clase de astronomía es muy sencilla, dijo Andy la verdad. T.S.K. Ellen chasqueó la lengua y levantó ligeramente las comisuras de la boca, sin dinero. Andy levantó la cabeza y miró a Ellen. ¿Eres un demonio? Sí. Andy asintió obedientemente. Te fue bien en pociones. Por favor ayúdame a trabajar a partir de mañana. Ellen ya había hecho los arreglos para Andy claramente. Aún quedan dos meses de las vacaciones de verano. Tendrás que ganar tu propio dinero de bolsillo para el próximo semestre. De verdad. Andy sintió que estaba vivo otra vez. No es de extrañar que en el mundo mágico actual los galeones de oro sean más importantes que la magia. Es realmente imposible no tener dinero. Está bien, llevemos a tu hermana a jugar. Dijo Ellen, cenamos juntos cuando tu padre regrese del trabajo. Está bien. Andy obedeció la orden obedientemente, sin atreverse a ser superficial en absoluto. Al entrar a la sala, Andy vio a Isabel mirándolo con una expresión incomprensible. ¿Qué pasa? Preguntó Andy sorprendido. Andy, no esperaba que después de que fueras a la escuela no tuvieras ningún estatus Isabel se estremeció, tus puntajes en los exámenes son tan buenos que incluso tu madre no está satisfecha. Hay que azotar a la gente como yo. ¿Por mi madre en el futuro? Andy asintió seriamente, Isa, si no estudias mucho, no solo no tendrás bocadillos para comer, sino que tampoco tendrás dinero para gastos de bolsillo, y tu madre también te azotará. En resumen, piénsalo tú mismo. Sabes, algunos de mis compañeros de clase casi lloraron cuando recibieron sus boletas de calificaciones. Como Ron Wesley, Neville Longbotton, Draco Malfoy. Todos son familias de sangre pura, pero en los resultados de los exámenes no son muy buenos. Andy dijo la verdad. A Ron, Neville y Malfoy no les fue bien en los exámenes. Ron y Neville eran malos estudiantes, mientras que Malfoy resultó herido y faltó a muchas clases. Andy ya podía imaginar su trágico destino después de regresar a casa. Isabel estaba a punto de llorar cuando escuchó esto. La hermana Ginny vino a verme ayer. Dijo que la tía Mogi se estaba volviendo loca. Perky escribió una carta a casa y George, Fred y Ron tomaron el examen. Ninguno de son muy buenos. La hermana Ginny dijo que si el tío Arthur no la hubiera detenido, la tía Mogi incluso habría preparado el palo. A mi taba. Andy no pudo evitar llorar por ellos. Isa, no te preocupes. Te ayudaré a recuperar tus clases antes de ir a la escuela. Andy actuó como un buen hermano, puedes investigar las tasas de matrícula de los tutores. Mi hermano te dará un 20% de descuento. Isabel. Punto 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 Andy, ¿cuáles fueron los puntajes de los exámenes de Harry Potter? Isabel de repente dijo, tú eres el número uno en la escuela, así que Harry Potter debería ser el número dos en la escuela, ¿verdad? Harry. Andy extendió las manos y dijo, no está mal, al menos está entre los diez primeros de la escuela. En segundo lugar está Hermione, la chica de cabello castaño que has visto. Wow. Isabel parecía sorprendida. Para ser honesto, tener un hermano excelente en todos los aspectos tiene una gran influencia en mi hermana. Especialmente, este hermano está en la misma clase que Harry Potter. Al menos después de escuchar esto, Isabel dejó de perseguir a Andy en busca del autógrafo de Harry Potter. Andy se sentó en el sofá y le pidió a Isabel que se sentara a su lado, Isa, ¿estás aburrida en casa? No. Isabel parecía inocente, la hermana Ginny viene a menudo a jugar conmigo y con la hermana Luna, en él en el pasado, les daba mucha vergüenza venir cuando estabas en casa. Andy, dolor de hígado. Isabel continuó, pero ellos también irán a la escuela este año, oh. Entonces tú, Andy se sintió un poco angustiado, los niños en el mundo mágico todavía se sienten demasiado solos. Está bien para los que viven en el pueblo, al menos hay algunos vecinos alrededor. En cuanto a los que viven solos, es posible que ni siquiera tuvieran un solo amigo antes de ir a la escuela. Puedo ir a la casa de mi abuelo, dijo Isabel, papá tiene que ir a trabajar y mamá tiene que hacer pociones. Tengo algunos amigos en Godric Solow y puedo ir a jugar con ellos. Andy se rió cuando escuchó esto, ella sonrió y dijo, te escribiré a menudo. Está bien. Dijo Isabel alegremente. Si ganas dinero para gastos de bolsillo, no olvides comprarme bocadillos de Oxmeade, dulces de eduque. Los dulces que hay en la casa son súper deliciosos. Sí. Andy asintió. Por cierto, Hermione y yo acordamos ir a buscarla el 10 de julio, dijo Andy, entonces te llevaré a un parque de diversiones Mugle. Puedes jugar todo el día. Genial. Dijo Isabel emocionada. Voy a traer mi cámara a casa. La hermana Ginny y la hermana Luna nunca han estado en el parque de diversiones. Quiero tomar más fotos. Capítulo 123 Andy. Todavía puedo trabajar más duro. Por la noche, Kille volvió a casa después del trabajo y la familia de cuatro miembros de Andy tuvo una asultuosa cena. Andy, papá está orgulloso de ti. Kille estaba muy emocionado cuando vio la boleta de calificaciones de Andy. Nunca pensé que nuestra familia Corins tendría un gran mago. Gracias. Dijo Andy parecía un poco satisfecho. De hecho, a juzgar por la estructura actual del mundo mágico, la fuerza no es valorada por la corriente principal de la sociedad. En tiempos de paz, los galeones de oro y las relaciones interpersonales pueden ayudarte a alcanzar una posición alta. Incluso si es tan poderoso como Dumbledore, debe obedecer las órdenes de Fudge en esta tierra de magia británica. Sin embargo, ser fuerte también tiene sus beneficios. Mientras no seas tan disciplinado, una fuerza fuerte también puede traerte todo. Obviamente, Kille estaba muy emocionado esta noche. Aunque conoce desde hace mucho tiempo la actitud entusiasta de Andy hacia la magia, también comprende el talento mágico de Andy. Pero cuando vio los resultados, Kille todavía quedó gratamente sorprendido. Para ser honesto, los exámenes escolares no pueden sacar a relucir mi verdadera fortaleza en absoluto, continuó Andy. Después de todo, la dificultad del examen está ahí, es demasiado fácil para mí. La razón por la que puedo obtener la calificación. Pero es porque la mejor calificación es Oilen. Este tipo tampoco bebía, entonces, ¿cómo podía estar tan borracho? Jaja. Kille bebió un vaso de cerveza y le dio una palmada en la espalda a Andy con la cara roja. Bien dicho. Esos pequeños exámenes son realmente demasiado fáciles para ustedes. Eso es suficiente para ustedes dos. Ellen no puede escuchar más, miró a Andy y le preguntó. ¿Qué pasó con el ataque en tu escuela? Escuché que el atacante se llamaba Kireya. Kille parecía confundido, ¿en serio? El diario del profeta no parece tenerlo. ¿Reportarlo? Ellen puso los ojos en blanco. Tres copas de vino son suficientes para beber. Se llama Kireya, explicó Andy. Él era nuestro profesor antes. Vino a Hogwarts a enseñar para aprovechar la oportunidad de robar la piedra filosofal. Sin embargo, sus habilidades de enseñanza eran muy pobres y lo echamos juntos de la escuela, Andy explicó brevemente los entresijos del asunto. Después de escuchar esto, Ellen pareció un poco triste, ¿por qué Dumbledore pondría la piedra filosofal en la escuela? Es demasiado peligroso. Se burló Kille, te lo dije hace mucho tiempo, Dumbledore no es una buena persona. Ha estado causando estragos en el mundo mágico durante tantos años. ¿Crees que Dumbledore se ha encargado de ello? Si no te hubiera llevado a Francia en aquel entonces, podrías haber muerto a manos de los mortijados. Ellen escuchó esto y se dio la vuelta. Poniendo los ojos en blanco, alguien tiene que hacer algunas cosas. Si todos renunciaran a la resistencia, el hombre misterioso habría gobernado el mundo mágico hace mucho tiempo. Kille dijo con desdén. La razón por la cual el hombre misterioso el poder es tan desenfrenado es que tiene una fuerza invencible. Incluso si Dumbledore tuviera un duelo público con él, el hombre misterioso no sería capaz de ganarse a tanta gente. Isabel miró a Kille, luego a Ellen, y luego bajó la cabeza. Come bien en silencio. ¿Son estas palabras que puedo escuchar? Mamá, pensé que habías ido a Francia voluntariamente, dijo Andy un poco sorprendido. Ellen no habló cuando escuchó esto. Kille la obligó a ir allí, pero se puede considerar que fue allí voluntariamente. Pero Ellen era una grifindor después de todo. Después de que ella se fue, muchos de sus compañeros y amigos murieron en esa batalla y se cortó todo contacto con las personas restantes. Kille le dio una palmada en el hombro a Andy y le dijo en tono serio. Andy, recuerda, Dumbledore es demasiado alto. No estoy diciendo que sea una mala persona. De hecho, es como para una persona como él, no puedes en resumen, simplemente no creas lo que dice. Andy se encogió de hombros casualmente, no te preocupes. Después de algunas cosas este año, yo también entiendo un poco. Eres un niño sensato. Kille parecía complacido. Ellen ya no refutó las palabras de Kille. Evidentemente, después de tantos años de lavado de cerebro, aunque Ellen todavía tiene algunas características de grifindor, no es como esos hombres imprudentes que tienen un solo cerebro. Después de la cena, la familia tuvo otra conversación en la sala de estar. Andy habló sobre algunas cosas interesantes sobre la escuela, y Ellen y Kille también hablaron sobre algunas cosas pasadas sobre sus días escolares. La pequeña Isabel solo escuchaba con añoranza. Es genial ir a la escuela. No había televisión para ver en el mundo mágico. Alrededor de las 9 de la noche, Andy terminó de ducharse y se acostó en la cama en pijama. La conversación durante la cena fue la primera vez que Ellen y Kille expresaron sus puntos de vista sobre Dumbledore frente a Andy. Andy también se sorprendió un poco. La reputación de Dumbledore en el mundo mágico sigue siendo muy buena y su influencia también es muy grande. Tiene muchos admiradores y muchas personas incluso viven y mueren por él. Pero Kille tiene razón cuando dice que el carácter de Dumbledore no puede ser juzgado simplemente por lo bueno o lo malo. Para deshacerse de Voldemort, Dumbledore podría sacrificar a cualquiera, incluido él mismo. Sin duda, esas personas son terribles. Ja, Andy bostezó. De hecho, Andy no sabía que la razón por la que Kille dijo eso esta noche era simplemente porque le preocupaba ser influenciado por Dumbledore. El conflicto entre Dumbledore y Fudge ha comenzado a surgir. Kille trabaja en el Ministerio de Magia, por lo que, naturalmente, puede entender esto con mayor claridad. Además, Kille ya tenía fuertes objeciones hacia Dumbledore, por lo que, naturalmente, no quería que sus hijos se unieran al campamento de Dumbledore. Qué lástima, Voldemort está a punto de resucitar. Suspiró Andy, cerró los ojos y se preparó para dormir. Aunque es necesario mantenerse alejado de Dumbledore, Andy ahora es sólo una persona pequeña, en comparación con ellos, lo más importante es cómo mantener viva a su familia en la guerra futura. En los siguientes dos días, Andy la pasó bien con Isabel. El tercer día de vacaciones. Andy siguió a Ellen a la sala de pociones, mamá, ¿necesitas mi ayuda? ¿Puedes hacer una poción de alegría? Preguntó Ellen. Parece que Joy Potion no es un curso de primer grado, ¿verdad? Andy parecía impotente, conozco el proceso de elaboración de Joy Potion y espero que pueda sobrevivir. HMM, no debería haber ningún problema. Ellen ayudó a Andy a prepararse para preparar la poción mágica. El crisol de la medicina, ¿entonces pruebas la poción de la alegría? Después de deducir el costo del material, el resto será tu dinero de bolsillo. Pero dije de antemano que si no preparas la poción, los materiales desperdiciados también te costarán. Dedúcelo de tu dinero de bolsillo. No hay problema. Asintió Andy de inmediato. Andy iba a encontrarse con Hermione en unos días y Andy no quería encontrarse con Hermione sin nada en el bolsillo. Aunque el arroz tierno es delicioso, Andy siente que aún puede trabajar más duro. Capítulo 124 La magia inestable tiene memoria. La poción de euforía es una poción mágica que puede hacer que el usuario se sienta feliz. El producto final es un líquido dorado como el sol. Al ver esto, muchas personas pueden pensar que la poción de la alegría es sólo una poción mágica para ajustar la atmósfera. Pero la realidad es todo lo contrario. Euforía figura entre las drogas prohibidas por el Ministerio de Magia. La poción de alegría no puede traer verdadera felicidad. Algunos de sus principios son similares a los de la poción de amor. Si tomas la poción de alegría demasiado, el usuario obedecerá las palabras de cualquiera. El efecto es similar a estar bajo la maldición imperius. Hablando de pociones, su profesor Snape es de hecho un maestro de pociones, elogió Ellen. Mejoró la poción de alegría cuando estaba en la escuela, lo que puede eliminar los efectos adversos de la poción de alegría. Pero desafortunadamente, no lo hice. No conozco la fórmula para la versión mejorada de la poción de alegría. Andy se sorprendió cuando escuchó esto, ¿el profesor Snape ha mejorado la poción de alegría? Él era capaz de crear sus propios hechizos cuando estaba en la escuela, y también podía mejorar la magia de alto nivel como la poción de alegría. Medicina, Snape va a ser súper increíble. Ajá. Ellen continuó. Snape ha mejorado muchas fórmulas de pociones e inventado muchos hechizos. Aunque tiene algunas dificultades con nosotros, Gryffindor, tenemos que admitir que es un verdadero genio. Entonces, ¿cómo se volvió así? Se preguntó Andy. Ellen también se sorprendió. ¿Cómo es él ahora? En opinión de Ellen, Snape se desempeñó como decano de Slytherin a una edad temprana y llevó a Slytherin a ganar la Copa de la Academia durante seis años consecutivos y compitió con mucho sangre pura. Entre la familia es muy bueno y son bastante famosos en el mundo mágico. Se puede decir que es un éxito. Andy tenía una expresión indescriptible en su rostro. Cuando pensó en Snape parado frente a Harry con una expresión en blanco, diciendo lentamente. Cinco puntos menos para Gryffindor. Andy sintió que Snape estaba realmente ciego. Nada, dijo Andy. Ellen no estaba preparada para preguntar en detalle. Horne a tu poción con cuidado y no desperdicies mis ingredientes. Está bien. Andy hizo un gesto de ok. El proceso de elaboración de la poción de la alegría es relativamente complicado, pero para Andy, siempre que siga meticulosamente los pasos descritos en el libro y con la guía de Ellen, casi no habrá fracaso. ¿Es fácil vender la poción de la alegría? Preguntó Andy con curiosidad. Ellen no explicó, pero le dio a Andy una mirada de ya sabes. Comprendido. Andy dijo mientras preparaba la poción. En realidad, cuando el profesor Snape nos enseñó, también nos enseñó sobre sus pociones mejoradas. Ellen no se comprometió, tal vez realmente ha cambiado. Conociendo a su hijo con una expresión de quiero comer. Melon, dijo Ellen con una sonrisa. Tal vez sea amor. Tienes que saber que las personas se influyen entre sí. Snape quiere conquistarnos a los Gryffindors, tal vez también, sin saberlo, de repente, nosotros, la gente de Gryffindor, nos cambiamos. Andy mostró una mirada de comprensión. ¿Realmente te estás desenamorando? Pero, afortunadamente, Snape no quería destruir el mundo solo porque se enamoró. Aunque obtuvo el guión de Obito, no obtuvo el final de Obito. Pasó rápidamente una hora mientras charlaba. Está bien. Ellen comprobó la poción que Andy había preparado y dijo con tono satisfecho. Entonces solo tienes que prepararla lentamente. Puedes ir a jugar solo. Ven cada hora para comprobarlo. Una mirada es suficiente. Te lo dije, es fácil, dijo Andy con orgullo. Después de salir de la sala de pociones, Andy se lavó las manos en el baño. Isabel fue a jugar con sus hermanitas, al mirar la habitación vacía, Andy sintió que no tenía nada que hacer por un momento. Bueno, Andy encendió el sistema. Puntos potenciales. 5. Es hora de agregar el atributo magia. Al llegar a la sala de práctica subterránea, Andy abrió la puerta y miró a su alrededor. Hay algo de polvo en el suelo. Parecía que la sala de práctica no se había utilizado durante mucho tiempo cuando él no estaba en casa. Límpialo. Límpialo. Después de lanzar un hechizo para limpiar la sala de práctica, Andy encendió el sistema y aumentó el atributo magia a 3 puntos. En el momento en que el poder mágico aumentó, Andy volvió a experimentar la sensación de un alboroto mágico. La magia violenta se extendió en un instante. Aunque Andy había estado tratando de controlarla, el objetivo de madera en la sala de práctica fue aplastado en pedazos bajo el poder aplastante de la magia. Andy podía sentir claramente que su poder mágico aumentó aproximadamente a la mitad en un instante. Esta gran mejora casi hizo que el poder mágico en el cuerpo de Andy fuera incontrolable. Uh, unos 5 minutos después, Andy sintió que el poder mágico en su cuerpo le pertenecía nuevamente. Efectivamente, mi juicio fue correcto. Andy parecía emocionado. El repentino aumento en el poder mágico lo devolvió al estado inestable en el que estaba cuando tenía 10 años. Pero Andy podía sentir que su poder mágico estaba volviendo a la estabilidad a una velocidad extremadamente rápida. Andy sintió que este estado inestable podría durar aproximadamente un mes. El siguiente paso es probar el encantamiento Patronus. Se calmó Andy. La magia puede sentir las emociones y pensamientos del mago y seguir las emociones y pensamientos del mago para afectar el mundo real. Así es como funciona la magia. Ese era el hechizo de limpieza que Andy acababa de usar. Primero, la mente subconsciente de Andy determina que es basura, luego lee el hechizo, agita la varita y finalmente lanza la magia. Es un concepto generalmente aceptado en el mundo mágico que la magia puede sentir las emociones y pensamientos de los magos. Y lo mismo ocurre con Obscurus. El Obscurus es una fuerza mágica oscura generada por emociones negativas extremas. ¿Qué pasa con las emociones positivas? Todas las dudas y preguntas serán respondidas en este experimento. Invoca al guardián. Andy agitó su varita y un gato gordo de color blanco plateado salió volando de la punta de la varita. Después de volar por la sala de práctica, finalmente se detuvo frente a Andy. Bueno, Andy se quedó en silencio por un momento. La sensación de lanzar el hechizo esta vez no fue diferente a la anterior. Pero Andy no se dejó disuadir. Obscurus no nació en un día, fue un cambio maravilloso en las emociones negativas extremas y el poder mágico producido por años de abuso. Pide tutela. Pide tutela. Pide tutela. Andy lanzó el hechizo Patronus una y otra vez. Cada vez que lanzaba la magia, los recuerdos felices que recordaba la mente de Andy eran diferentes. Andy se dio cuenta de la diferencia con cuidado. Los hechizos Patronus lanzados con diferentes recuerdos felices tienen diferentes poderes. Andy ha intentado esto antes. Pero, esta vez es realmente diferente. Andy pareció sorprendido. De hecho, existe una gran diferencia entre el poder mágico estable y el poder mágico inestable. El poder mágico inestable es como tener una memoria. Con cada hechizo lanzado, Andy puede sentir que su poder mágico se familiariza cada vez más con el encantamiento Patronus. Capítulo 125 El poder mágico en el cuerpo de Andy va a tener un poder mágico en el cuerpo de Andy basándose en sus propios cambios. El poder mágico en sus cuerpos se ha mantenido básicamente estable. Si estudias magia en este momento, será difícil descubrir las características de la magia inestable. Especialmente aquellas magias que requieren el uso de poder emocional son magias de alto nivel que son muy difíciles de aprender. Cuando los pequeños magos entran en contacto con estas magias, el poder mágico en sus cuerpos se estabiliza por completo. Andy pensó que esta podría ser la razón por la que no se había descubierto el poder mágico inestable. Andy recordó cuidadosamente este periodo de tiempo y el momento feliz juntos en casa en su mente, agitó suavemente la varita en su mano y dijo en su boca. Invoca a los dioses para que te protejan. El poder mágico en el cuerpo surgió a través de la varita y la niebla blanca plateada se condensaron en grasa, Patronus de los gatos. Durante este proceso, Andy ha estado prestando mucha atención a los cambios en el poder mágico. Quizás el cambio en el poder mágico fue demasiado sutil y Andy no notó nada inusual. Pero durante el proceso de lanzar el hechizo, Andy se sintió extremadamente tranquilo. Era como si mis recuerdos felices estuvieran integrados en el santo patrón del gato gordo junto con el poder mágico. Era un sentimiento que Andy nunca había experimentado antes. Dispersar el Patronus. Piden tutela. Piden tutela. Piden tutela. En la mente de Andy, seguía recordando diferentes momentos con su familia, recordando esos felices acontecimientos pasados, y lanzaba el hechizo Patronus una y otra vez. A medida que los hechizos se lanzaban más y más veces, Andy claramente sintió que su Patronus gato gordo parecía volverse un poco más ágil. Controlando al gato gordo Patronus para que volara frente a él, Andy observó cuidadosamente los cambios detallados en el gato gordo. Tal vez no prestó demasiada atención antes, pero Andy no sintió ninguna diferencia entre el santo patrón del gato gordo y antes. Pero después de una cuidadosa observación, Andy sintió que el gato gordo frente a él parecía tener un toque de espiritualidad. Es como cobrar vida. Andy y el ángel guardián del gato gordo se miraron, pero sus corazones se volvieron cada vez más felices. Los ojos son las ventanas del alma. Cuando Andy observó cuidadosamente los ojos del santo patrón del gato gordo, Andy pareció ver un destello de luz en los ojos del santo patrón del gato gordo. Mi idea es correcta. Andy estaba extasiado. El poder mágico inestable de hecho puede recordar las emociones del mago. HMM, Andy frunció levemente el ceño. La idea fue verificada, pero siguió otra pregunta que desconcertó a Andy. La fusión de emociones negativas y magia inestable puede dar origen a Obscurus. Entonces, ¿por qué no emociones positivas? Ya sabes, solo hay una minoría de pequeños magos que sufren abusos, y la mayoría de los pequeños magos tendrán una infancia feliz. Vivieron una vida feliz en la infancia, pero su poder mágico no cambió con su estado de ánimo feliz. ¿Qué salió mal? Pensó Andy. Mientras pensaba, Andy de repente notó la varita en su mano. Varita mágica. Según Olly y Vander, cada varita tiene su propia personalidad, y es la varita la que elige al mago. Entonces, a su vez, se puede inferir que el poder mágico de cada mago tiene su propia especificidad. Debido a las diferencias específicas en el poder mágico, cada mago tendrá la varita que mejor se adapte a él o ella. La llamada selección de varita de los magos en realidad significa que las características de la varita coinciden en gran medida con las características del poder mágico. Las características del poder mágico son en realidad la personalidad de cada mago. Y cuando un mago experimenta cambios emocionales extremos, la varita que originalmente era adecuada para él dejará de ser adecuada. Andy miró la varita que tenía en la mano, pensando ya en la respuesta. La infancia de Andy fue sin duda muy feliz, pero como dice el refrán, los tiempos felices suelen durar poco. Hay más cosas triviales cotidianas en la vida. La razón principal por la que esos recuerdos felices son preciosos es porque son breves y raros. Pero el odio es diferente. Algunos odios extremos pueden incluso recordarse durante toda la vida. Eso tiene sentido. Andy respiró hondo y trató de aclarar su mente. Solo tengo un mes, así que no puedo perder mi precioso tiempo pensando en estas cuestiones sin sentido. Llamando al guardián. Después de ajustar sus emociones, Andy continuó practicando el encanto guardián. Mientras no puedas practicar hasta la muerte, practica hasta la muerte. Una hora más tarde, Andy yacía exhausto en el suelo. El cuerpo está muy cansado, pero Andy se siente muy feliz. Después de una hora de práctica ininterrumpida, Andy pudo sentir claramente que su patrón de gato gordo era completamente diferente al del pasado. Fue una sensación de volver a la vida. Andy espera cada vez más cómo se verá su santo patrón cuando sus emociones positivas y su magia estén completamente integradas. ¿Convertirse en una criatura mágica? ¿O tiene fuertes capacidades defensivas? El encantamiento Patronus es conocido como uno de los hechizos defensivos más antiguos y poderosos del mundo mágico. Pero la única función del actual encantamiento Patronus es expulsar a los dementores. No merece en absoluto su reputación. Es más, cuando se inventó el encantamiento Patronus, no había dementores en el mundo mágico. ¿El verdadero encantamiento Patronus? Andy lo esperaba cada vez más. HMM, ¿podría ser un ángel guardián viviente volando alrededor del cuerpo, ayudando automáticamente al lanzador a resistir los hechizos malignos? Andy no pudo evitar empezar a fantasear. ¿O es que el santo patrón condensa un escudo blanco plateado para ayudar al taumaturgo a resistir la maldición? Andy imaginó esa escena, y luego pensó en su santo patrón gato gordo. Siempre sentí que este gato gordo no era digno de ser guapo y desenfrenado de mí mismo. Auge. La puerta de la sala de práctica se abrió. Andy, sal a cenar. Isabel se paró en la puerta. Además, mamá me pidió que te dijera que si no vas a la sala de pociones para verificar el estado de las pociones, la mitad de tu dinero de bolsillo será deducido. Andy. Punto 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 Andy se dio la vuelta y se levantó del suelo. Estaba tan concentrado en practicar que casi olvidé que todavía estaba luchando por hacer pociones para ganar dinero de bolsillo. HMM, ¿qué tal si contratamos a un hermano menor rico el próximo semestre? Fin de este capítulo muchas gracias por llegar hasta el final. No se olviden de darle like y si aún no estás suscrito suscríbete para enterarte cuando suba un nuevo fanfic encontrarás esta historia completamente disponible en Patreon. Gracias a todos nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.